Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estáis ahí detrás también. Vamos a iniciar la segunda parte de estas jornadas organizadas por EH Bildu. Este segundo bloque tratará sobre las políticas públicas y prácticas comunitarias de cuidados. Y este panel lo vamos a llamar Conociendo otras políticas de cuidados en el ámbito político. Hoy a la mañana hemos tenido posibilidad, oportunidad de definir lo que son los cuidados, hablar sobre las ideas que nos vienen a la cabeza de escucharlo y sobre las políticas también en torno a los cuidados. Bueno, yo me atrevería a decir quizá que cuando hablamos sobre la vida, cuando estamos hablando, hablamos sobre los cuidados, estamos hablando sobre la vida sostenible. ¿Y qué es una vida sostenible? Yo diría que una vida sostenible es un cúmulo de procesos, actividades que posibilitan una vida sostenible. Y esos procesos también tienen relación con el medioambiente, las plantas, los animales que nos rodean. Podemos decir que hoy día vivimos inmersos en una triple crisis, una crisis múltiple. Esa crisis múltiple tiene definiciones claras, crisis económica, ecológica y biosocial. Entonces, introduciríamos dentro de la crisis biosocial la crisis de los cuidados que hemos conocido con esta pandemia y que más evidente ha querido. Pero junto con la pandemia también ha aflorado otra crisis, que es la crisis pública. Es decir, las políticas públicas que requiere el contexto que estamos viviendo hoy día. Por tanto, ¿qué políticas y qué mecanismos nos llevan a una vida sostenible? No vamos a hablar sobre una revolución, pero sí vamos a hablar sobre una trayectoria, un recorrido. Y seguramente en ese recorrido tres elementos tienen una influencia directa. Y esos tres elementos tienen una influencia directa, sobre todo en las mujeres. Es decir, el mercado, el Estado y la familia. Y, por tanto, mirándolo desde un punto de vista transformador, queremos analizar las políticas públicas y hemos puesto como objetivo el Estado de bienestar, porque eso puede ser una trayectoria transitoria hacia ese objetivo. En los sistemas de bienestar se aplican los derechos de manera universal. Y la relación con el mercado no es indispensable para conseguir una vida digna. Se da una integración dentro del Estado, porque el Estado de bienestar intenta introducir lo que el mercado capitalista ha dejado en el exterior, pero por lo menos aglutinarlo. Y, por tanto, podemos decir que lo que no puede aflorar la fuerza de trabajo puede tener una vida calidad y que el nivel de mercantilización de la vida puede reducirse. Y que el nivel de mercantilización del Estado es diferente según cómo sea cada Estado y según qué políticas ponga en marcha. Por tanto, tengo que decir que estos tipos de Estado, que es el responsable o se ha hecho responsable de muchos trabajos que realizamos las mujeres de manera gratuita, incidiendo una vez más en la vida de las mujeres. Hemos conocido diferentes tipos de Estado en el norte de Europa, pero hay otros ejemplos también que vamos a poder comprobar con las invitadas que tendremos a continuación. Pero lo que podemos decir es que estos tipos de Estado son hoy día los únicos que aplican medidas para desfamiliarizar a las mujeres, como se hace a través de técnicas disciplinarias o a través de instituciones normalizadas, como son las guarderías, las planificaciones familiares, la educación, la sanidad pública y también con servicios públicos que son para toda la ciudadanía. Recordemos que en los modelos neoliberales eso no sucede así, porque se prioriza el mercado sobre todo y que el Estado no ofrece mayor apoyo para garantizar el bienestar material de la ciudadanía. Y ni qué decir tiene en los estados mediterráneos, donde la Iglesia tiene una influencia especial. Por tanto, está claro que las estructuras públicas influyen mucho en las mujeres en este sentido. Y hablaremos con Guite, Laura, hablaremos con todas ellas de todos esos ámbitos que influyen enormemente en la vida de las mujeres y también que influyen en nuestra soberanía material y también en nuestras emociones y en nuestra soberanía integral. Por tanto, podemos decir que son importantes las labores que realiza el Estado. Y ahí vamos a introducirnos hoy. Vamos a hablar del cuidado político-público con tres invitadas enormes que tenemos hoy. Laura Gómez, que es licenciada en Cifras Políticas, que su vida ha estado comprometida con el movimiento feminista, la conocemos bien en Guipúzcoa, es directora de Igualdad de NHBILU, también ha sido asesora en el Parlamento Europeo y hoy día está trabajando en el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad de España. Laura Gómez cuenta con diferentes publicaciones, muchísimas publicaciones, podríamos decir, y quizá la más conocida es la titulada de Cuidados y Políticas de Igualdad. ¿De qué hablamos? Vamos, ya tendremos una conferencia de Laura Gómez. La siguiente invitada es Karina Batiani, doctora en Sociología, secretaria general de CLACSO en la Universidad de la República dentro de Uruguay, dentro de las Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, profesora titular, y también es asesora de CEPAL, ONU, Mujeres, LANE, sobre también asesora en cuanto al ámbito del género, de políticas públicas, de trabajo no remunerado y de los cuidados también. Y, finalmente, tenemos a Gitte Pedersen, que es filósofa y también militante de la Alianza Verde y también miembro del Consejo de Mujeres. Y vamos a hacer una pequeña introducción con Gitte. Recientemente hemos dicho que dentro de ese estado de bienestar, nos va a explicar cuáles son los pilares de ese estado de bienestar y podremos conocer cómo es, sobre todo en Dinamarca, conoceremos las políticas públicas que se han realizado en este país. Por tanto, sin más, voy a pasar la palabra a Gitte Pedersen. Perdón, hablará Laura Gómez. ¿Qué es eso, Agustí hoy? ¿Arracha León? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Es que me oigo con eco. Me estoy escuchando a mí misma. No sé si es posible que se pueda arreglar. ¿Puedes empezar ya? Laura, lo metido. ¿Me estáis escuchando? Sí, te escuchamos, pero no te vemos ahora. Laura, ¿me escuchas? Ponte los datos si puedes. Si no, igual damos paso a otro, a Adela. ¿No? Vale. ¿Y seguín? ¿Laura? Laura, si puedes hablar, por favor. Laura. ¿Hola? Sí, Laura, ¿me escuchas? El problema es que me escucho a mí misma. Pero dicen que no importa que empieces a hablar y que luego se solucionará el problema. Laura, ¿laura puedes empezar a hablar? ¿Me oyes, Laura? Laura. Creo que tenemos un problema. Vamos a pasar con otra invitada. Dice... Hola a todos, y gracias por invitarme a mí. Y voy a hablar sobre el modelo de Estado de Danilo del Vefaer Estado. Desde un punto de vista feminista. Primero, hay algunas cosas más generales. Pero el Vefaer Estado es, en short, una forma de Estado que no deja la distribución de la sociedad en el mercado solo. Incluso... Yo tengo un eco. ¿Es posible para hacer algo? ¿iz eso? Sí, ya... Yo voy a descomecio. Los... Los... Les... Todos los ciudadanos de un Estado del Estado tienen ciertos derechos fundamentales sociales, garantizados por el Estado. Uno puede decir que el Estado del Estado tiene asegurado de que sirva las cosas que el mercado no puede proporcionar satisfactoriamente. Y el problema de la política en el Estado de un Estado de un Estado de un Estado, por lo tanto, es decir, cómo grande el Estado de un Estado y cómo grande el rol del mercado de un mercado. Cuando son las condiciones de la manera satisfactoria y a lo largo del mundo, y a lo largo del Estado de un Estado de distribución de los valores de la sociedad. La emergencia de un Estado de un Estado moderno puede ser visto como un compromiso entre el mercado liberal, la economía liberal y la idea socialista de la igualdad. En Dinamarca, el Estado de un 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 Estado muy amplio y un menor grado de desigualdad en la distribución de los ingresos. La mayor parte de las tareas del Estado de un 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 importante en comparación con otros países. Una sociedad en la que el Estado o el sector público interviene de manera significativa en las fuerzas del mercado para garantizar una distribución de bienes más equitativa que la que supondría el libre juego de las fuerzas del mercado. El sector público en Dinamarca está formado por el Estado, las regiones y los municipios. El Estado del Bienestar danés se centra en el sector público, en el cual tenemos tres sectores principales. También tenemos otros sectores menores, pero los principales son el cuidado de los niños, la asistencia sanitaria y el cuidado de los ancianos. Hablemos ahora del cuidado de los niños. En Dinamarca tenemos baja por maternidad pagada durante un año. Esto plantea problemas porque los hombres solo tienen seis semanas de permiso y luchamos por compartir la baja de maternidad. Y lo hacemos porque las mujeres están perdiendo mucho dinero al tener ellas solas la baja, ya que durante dicha baja se cobra el subsidio de desempleo, que para muchas es inferior al salario. Además, muchos empleadores no contratan a mujeres jóvenes porque pueden quedarse embarazadas y luego tendrán que tener esa baja. Por consiguiente, si las mujeres y los hombres compartiesen la baja, sería menos discriminatorio. Y eso también tendría efectos en las pensiones a percibir después, pero de eso hablaré después. Tenemos también guarderías para niños de uno a seis años. Para los niños en edad escolar también hay un servicio de guardería, por así llamarlo, pero es bastante caro. Pero para las rentas bajas puede incluso llegar a ser gratuito, puesto que depende de los ingresos percibidos. Cada uno paga con arregla sus ingresos. Todos los padres reciben una prestación por hijo cada tres meses. Es igual para todos y no depende de los ingresos. Esto es muy importante. Estamos hablando del principio del estado del bienestar universal, en el que somos pioneros en Dinamarca. La idea que subyace a este modelo universal es que si todo el mundo recibe algo del estado, pagarán sus impuestos. O si no, se puede llegar a pensar que los más pudientes no pagarán. Esa es la idea que subyace. Principalmente son las mujeres quienes más trabajan en las guarderías y en las escuelas. Todo tipo de educación, desde las escuelas hasta la universidad, es gratuita. Si, por ejemplo, vas a la escuela secundaria o a la universidad, en ese momento, recibirás una ayuda para la educación. No es mucho y es difícil vivir con ello, pero al menos es una ayuda si uno no tiene padres que puedan financiar la educación. En cuanto a los cuidados o a la asistencia sanitaria, estamos hablando de hospitales, médicos, rehabilitación, etcétera. Y esa asistencia sanitaria es totalmente gratuita. Tenemos también algunos hospitales privados, pero no muchos. Nuestros, aunque sí que hay algunos políticos que promueven la privatización y por eso tenemos algunos privados, pero no es lo que abunda. Principalmente, la asistencia sanitaria es gratuita. Y si vamos a un dentista, sí que hay que pagar. Y hay que pagar mucho dinero. La verdad es que es algo extraño. Y estamos luchando para que también la odontología esté financiada por el Servicio Nacional de Salud, pero no es fácil, no es sencillo. En este sector trabajan, sobre todo, mujeres. Estamos hablando de asistentes sociales y sanitarias, enfermeras, pero también hay que decir que cada vez hay más médicos que son mujeres. Hablemos ahora del cuidado de los ancianos. Tenemos muchas residencias de ancianos y también asistentes sociales y sanitarios que cuidan o que se ocupan de los ancianos en sus propios domicilios. Hay muchas mujeres que ayudan, por ejemplo, en la limpieza o en las tareas de cocina o que hacen la compra para estas personas mayores. Pero también volveré a hablar de ello después. Entonces, es difícil llegar a una residencia. Claro, hay que estar muy enfermo para poder acceder a una de esas residencias de ancianos. Pero todos tenemos una pensión mínima de aproximadamente 1.500 euros al mes. La pensión para todos fue una de las primeras iniciativas sociales del Estado del Bienestar. Pero en 1989 se decidió, en las diferentes negociaciones generales del mercado laboral, se decidió introducir las pensiones del mercado laboral. Es decir, en ese momento el trabajador o trabajadora y el empleador pagan mensualmente una cantidad de dinero para la pensión, pero esto aumenta las desigualdades. Según el principio de universalidad, todo el mundo, independientemente de la cuantía de la pensión del mercado laboral, todos recibimos una pensión del Estado. Los cuidados para las personas mayores son gratuitos. Y muchas veces, como decíamos, vienen esos servicios, se prestan a domicilio. En este sector casi todos los empleados, o mejor dicho, son empleadas, son mujeres. Hablemos ahora del trabajo en el sector público. Principalmente en el sector público trabajan mujeres. Esto implica percibir salarios bajos y parte de la diferencia salarial se debe a que las mujeres trabajan en el sector público y no en el privado. Por ejemplo, una enfermera, normalmente una mujer, comparada con un herrero, normalmente un hombre, tienen ambos cuatro años de formación. Pero el herrero gana mucho más que la enfermera, porque el herrero trabaja en el sector privado y la enfermera en el sector público. Tenemos una lucha constante para obtener la igualdad salarial. Pero en este momento la diferencia salarial es del 16%, así que tenemos aún mucho por lo que luchar. Esto, esta situación, podríamos decir que a lo largo de los últimos, o desde la década de los años 80, hemos asistido a un desmantelamiento del estado del bienestar. Como consecuencia de muchos años de políticas neoliberales y de austeridad, el sector público está sometido a una fuerte presión. A grandes rasgos, los políticos y los partidos de derecha, todos dicen que apoyan el estado del bienestar. Y dicen que es una idea excelente, pero en realidad luchan por bajar los impuestos y lo que quieren son más privatizaciones. Es un hecho que el estado del bienestar está bajo una fuerte presión. Y lo ha estado durante años con la reducción del empleo y del dinero para los diferentes sectores. También está bajo presión por parte de la Unión Europea. Como dijo un político muy de derechos hace unos años, las mujeres son una carga para la sociedad porque trabajan en el sector público y además son las principales usuarias del sector público. Así que, como pueden ver, las mujeres representan un gasto. Según esta perspectiva, es demasiado caro tener a mujeres en la sociedad. Por supuesto, esto fue enormemente criticado. Esta frase fue recibida con muchas críticas, aunque está claro que mucha gente de derechas lo piensa, aunque no lo dice. Por otro lado, sí que podríamos decir que el estado del bienestar es el mejor amigo de las mujeres. Y esta es una frase que he tomado prestada del partido de la izquierda finlandesa. Es una frase muy importante. El estado del bienestar ofrece a las mujeres múltiples oportunidades. Por ejemplo, aquí en Dinamarca, las mujeres están en gran medida en el mercado laboral y ganan su propio dinero. Eso significa que no dependen de nadie. Pueden mantenerse a sí mismas y a sus hijos y no dependen de un matrimonio. Se mantienen a sí mismas, como decía. Además, las mujeres reciben educación, pero, de nuevo, tenemos un problema. Porque las mujeres están en el mercado laboral, pero al mismo tiempo también son las mujeres quienes se ocupan de realizar las tareas de cuidado y de trabajo en el hogar. Y eso sigue siendo un problema, como digo. Supongo que las mujeres, además, utilizan más de tres veces, trabajan tres veces más en el hogar que los hombres. Creo yo que es así. Los hombres, cuando dicen que trabajan en el hogar, lo que hacen son cosas como lavar el coche. Y son las mujeres quienes se ocupan de los niños, cocinan y limpian la casa. Así que ese es el problema. El trabajo de las mujeres en el hogar no se tiene en cuenta. Es algo que no cuenta, que se da por sentado. Pero, como decía, lo que podemos llamar el trabajo reproductivo es importante. Igual que el productivo, si no hubiese trabajo reproductivo, pues está claro que tendríamos un problema en la sociedad desde el punto de vista. Así que nosotras somos feministas y socialistas y lo que hacemos es luchar por mantenerlo y mejorarlo. Esa es nuestra lucha. En los últimos años, está claro que hemos estado sometidas a grandes presiones y queremos preservar y mantener nuestro estado del bienestar. Gracias. 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 Os pedimos, porque no sé por qué he estado hablando en castellano, un poquito de paciencia para que podamos seguir manteniendo el contacto. Tenemos ya a Laura. Ahí está. No le oímos. No le oímos. Gracias. 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 Que si las instituciones habían sido cooptadas por la lógica del mercado, había que volver a subordinarlas al poder ciudadano y que la única manera de hacerlo era poniendo en marcha procesos deliberativos amplios para el diseño y desarrollo de la política pública, que desde la pedagogía corresponsabilizará a la gente de ese proceso de cambio que queríamos impulsar. Muchas de las políticas de igualdad que se han diseñado y desarrollado después, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, han bebido y profundizado del laboratorio de prácticas que nosotras pusimos en marcha desde Ipuzcoa en ese periodo. Desde una perspectiva histórica, esa experiencia creo que tiene más valor o se revaloriza a la luz de la época que vivimos. Lo digo porque creo que supimos intuir bien el momento político y social que emergía y contribuir a colocar en agenda política miradas y cuestiones que estaban en los márgenes y que al final de esta década han ocupado la centralidad en la agenda feminista, obligando a las instituciones a no ignorarlas. Ese salto de época creo que ha ocurrido, en primer lugar, por la sacudida de las huelgas feministas de cuidados a partir del 2017, que han sido la respuesta de las mujeres, como sabemos, al agravamiento de la crisis de los cuidados, de reproducción social y ecológica que mencionaba Elena al inicio en la presentación, provocada básicamente por las políticas de austeridad, especialmente brutales, que se ponen en marcha para dar respuesta a la crisis financiera del 2008. Las huelgas van a permitir ampliar la agenda feminista al conectarla con todas las luchas que se están dando en la esfera de la reproducción social, con las mareas sanitarias, educativas, de cuidados en residencias, con las pensionistas, con las plataformas antidesahucios, contra el colapso ecológico. Las huelgas feministas que van a tener un claro carácter anticapitalista van a impugnar la lógica exclusiva del beneficio con ese nos plantamos ante el heteropatriarcado capitalista y van a dibujar una propuesta alternativa y que la formulan con el lema de la vida en el centro. En segundo lugar, a ese salto de época, paradójicamente, viene a ayudarle, creo, una pandemia global porque viene a darnos la razón a las feministas. La pandemia ha colocado en escena con inusual protagonismo aquello que permanecía oculto, las condiciones materiales que permiten sostener la vida. Tiempos, cuidados, salud... Nos viene a decir la pandemia que necesitamos orientar toda la política pública hacia el cuidado. De momento, la pandemia ha conseguido bloquear la ortodoxia neoliberal y retornar tímidamente al papel protector, regulador y redistribuidor de las instituciones. Además, digamos que es un momento en el que se están introduciendo en la agenda política nuevas cuestiones que siempre han sido orilladas en la gestión de crisis anteriores, la transición justa y crear una economía de cuidados. Hoy están por primera vez en la agenda de las instituciones europeas y de los Estados miembros, pero creo que estamos, sin embargo, en un momento parteaguas. Lo viejo quiere permanecer presionando para redefinir esa transición justa y esa nueva economía de los cuidados en términos de mercado y eso viejo también quiere resistir además con planes B profundamente violentos. Ahí está la extrema derecha no solo emergiendo sino ocupando posiciones de gobierno. Y mientras, lo nuevo tiene el desafío de concretar sus propuestas. Por eso insisto en que creo que tiene enorme valor rescatar las experiencias institucionales y comunitarias que supieron concretar esas propuestas y seguir tirando de ese hilo. En la era de la política del relato, la concreción material de la política es la que tiene la capacidad de transformar la narración en esperanza demostrando que aún con cambios humildes es posible lo que parecía imposible. Decía entonces que necesitamos orientar toda la política pública hacia el cuidado pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y de políticas de cuidado? En este momento digamos que todas hablamos de cuidados hace 20 años no era lo habitual pero usamos digamos el concepto de cuidados con distintas interpretaciones y significados. A veces hablamos de políticas específicas de cuidados como políticas sociales vinculadas a los cuidados remunerados, la educación de 0 a 3 años, las políticas de atención a la dependencia, los permisos parentales, el empleo de hogar. También hablamos de cuidados vinculándolo con los cuidados no remunerados, los trabajos gratuitos que sí o sí hay que hacer dentro de los hogares y que exigen como sabemos desplegar enormes dosis de energía mental y emocional además de que exigen presencia, disponibilidad y desarrollar ingentes capacidades de planificación y organización. Cuando hablamos de cuidados como políticas sociales digamos hablamos como dice Amaya Pérez Orozco de todos esos trabajos invisibilizados e históricamente asociados a las mujeres que se realizan para garantizar el bienestar físico y emocional de las personas de cuerpos que necesitan de alguna manera garantizar su bienestar físico y emocional porque son profundamente frágiles vulnerables e interdependientes. Otras veces cuando hablamos de cuidados hablamos de políticas de transición ecosocial que nos exige que esto también lo mencionaba Elena al principio y digamos hablar de cuidados como políticas de transición ecosocial nos exige mirar dos cosas por una parte la sostenibilidad de un planeta con claros límites biofísicos y también nos exige atender a la sostenibilidad de las vidas cotidianas y con ello me refiero acceder al agua acceder a la alimentación acceder a la vivienda acceder a afecto es decir acceder a la satisfacción de todas las necesidades vitales básicas que necesitamos los seres humanos. El diseño de la política de igualdad que nosotras hicimos desde Ipúzcoa se enmarcaba claramente en esta segunda acepción de los cuidados y que yo prefiero llamar de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la vida por tanto hablo del diseño de una política de igualdad desde perspectivas ecofeministas hablar de cuidado por tanto también sería hablar de cuidar el territorio y eso lo hemos aprendido de las feministas indígenas latinoamericanas del territorio cuerpo de las mujeres y del territorio tierra que hace la vida posible al frente de la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra están las mujeres de hecho las mujeres hoy son las protagonistas de la gran resistencia frente al despojo a la que la lógica del beneficio privado somete el cuerpo de las mujeres y de manera análoga a la naturaleza diseñar una política de igualdad desde esta mirada de transición ecosocial feminista como respuesta a un contexto de crisis sistémica exige al menos hacerse bastantes preguntas una de ellas es preguntarse por el papel que deben y pueden tener las instituciones públicas para regular ese gran conflicto el conflicto entre el capital y la vida nosotras partimos de la idea de que las instituciones son uno de los lugares pero un lugar muy importante desde el que hacer la disputa para escobrar el conflicto a favor de la vida pero hacerlo no es fácil porque las instituciones son un problema y al mismo tiempo son una solución lo estaba comentando ahora Gite son un problema porque cambiaron su naturaleza y sus funciones dejaron de proveer cierta redistribución y protección social y arrastran además profundos sesgos de clase de género y de raza no se trata por tanto digamos solo de ampliar esa redistribución y protección para las mujeres también sino que se trata de reinventar instituciones que ya han cambiado insisto su naturaleza y sus funciones pero para inventar digamos que hay que hay que partir de lo existente ¿no? para reinventar hay que partir de lo existente por lo pronto hay que moverlas para reequilibrar la corresponsabilidad en el cuidado de la vida entre las instituciones públicas entre el mercado los hogares y mujeres y hombres que también lo mencionaba Elena al principio lo siguiente que nos tendríamos que preguntar es ¿y cómo hacemos esto? o ¿cómo aterrizamos este diagnóstico en prácticas institucionales concretas? yo voy a intentar a partir de la experiencia de IUPUSCO a dar algunas claves a partir digamos un poco de las reflexiones y del trabajo aterrizado institucionalmente que hicimos en primer lugar se trata de definir la política de igualdad como una política faro que tiene que guiar al conjunto de la institución hacerlo exige colocar la política de igualdad en un lugar en una posición simbólica y funcional o en la posición simbólica y funcional más importante de la institución y dotarla de recursos económicos y de personal vaya que pase a ser lo que históricamente no ha sido ha sido históricamente una política periférica y tendría que pasar a ser una política que ocupe la centralidad institucional en segundo lugar hay que definir una agenda con un programa de reformas no reformistas que diría Nancy Fraser me refiero a un programa con una agenda defensiva que responda a las urgencias y una agenda que experimente y cree las condiciones para apuntalar otro modelo social detrayendo recursos de la lógica de capital y poniéndolos a funcionar en otra dirección la agenda que orientó nuestra transición pivotó por una parte sobre una serie de políticas estratégicas que hacían de palanca políticas económicas políticas sociales políticas de ordenación del territorio políticas de transporte se trataban de avanzar en la creación de una economía para la sostenibilidad de la vida políticas que garantizaran el acceso a recursos básicos para vivir y luchaban al tiempo contra la feminización de la pobreza y la precariedad políticas que construyeran un entorno urbano y relacional para la vida cotidiana algunas de las políticas que hicimos pueden ser ilustrativas por ejemplo la creación de la ayuda de garantía de ingresos o el simulacro de la viabilidad económica y social de una renta básica de ciudadanía universal a través de la reforma del IRPF o reformas fiscales progresivas que atendieron a las dimensiones de género eliminando los incentivos a producciones empresariales no sostenibles pusimos en marcha nuevas políticas de contratación y subvención pública para aumentar los ingresos de la institución al tiempo que permitía una redistribución más justa en términos de clase y de género y guiaba el comportamiento de las empresas etc la agenda además digamos de pivotar en torno a esta serie de políticas estratégicas como decía hacían de palanca del cambio también digamos pivotó sobre políticas específicas dirigidas a reforzar las redes y prácticas feministas del territorio políticas que avanzaran en la garantía de que las mujeres pudieran vivir vidas libres de todas las violencias machistas o avanzar en la garantía del derecho al cuidado como necesidad básica por primera vez en una política de igualdad conocida en nuestro entorno se formulaba el derecho al cuidado y la necesidad de una reorganización socialmente justa de los cuidados que superara en este caso un modelo de cuidados vasco caracterizado por solventar los cuidados de manera escasa sexista y mercantil no puedo enumerar digamos todas las políticas que pusimos en marcha pero sí mencionaré que trabajamos en dos tipos de medidas teniendo en cuenta digamos el marco competencial de la diputación foral por una parte aquellas medidas que estuvieron dirigidas a incentivar que el cuidado de las personas en situación de dependencia dejara de sostenerse sobre las renuncias del entorno familiar básicamente mujeres por ejemplo ampliando el acceso directo a los servicios públicos o apoyando otras formas de gestión colectiva de los cuidados y otra segunda tanda de medidas tenían que ver con o estaban dirigidas a prestigiar y revalorizar el trabajo de cuidados profesionales por varias guías mejorando por una parte las condiciones laborales y por otra parte aumentando los puestos de trabajo en el sector de los cuidados profesionales un embrión digamos que creamos un embrión de eso de lo que hoy llamamos economía de los cuidados una tercera clave para aterrizar ese enfoque ecofeminista en una política de igualdad es entender que tan importante como el que se hace o tan importante como la agenda o ese programa de reformas no reformistas es el cómo se hace no hay transición ecosocial feminista que valga sin democratizar la transición eso exige y nos exigió crear espacios de discusión colectiva que no existían se trataba de buscar con la gente las respuestas que no tenemos escuchar aterrizar y negociar los tiempos de esa transición con la gente haciéndola corresponsable de esa transición es lo que Boaventura de Sousa Santos llama Estado como nuevo movimiento social transitar con la gente implica trascender los tiempos mediáticos los tiempos institucionales y ponerse a transitar en los tiempos de la vida cotidiana de la gente y esto que se dice fácil y rápido es profundamente difícil de hacer un apunte más entender que el cómo es tan importante como el qué exige liderazgos no tanto carismáticos sino liderazgos que sepan digamos formular y conseguir objetivos comunes sumando a mucha gente en torno a ellos estoy hablando de digamos un tipo de liderazgos que podrían ser liderazgos feministas o los podríamos llamar así que cuidan el ecosistema de vínculos relacionales que sostienen los procesos de cambio y avanza sobre los consensos al tiempo que crea condiciones para abordar los disensos el feminismo aplicado a las instituciones no es sólo una estrategia no es sólo una agenda es también y sobre todo una metodología relacional y el cuarto y último lugar en cuarto y último lugar digamos que para ser capaz de articular digamos una política entendida como estamos diciendo de transición ecofeminista hay que elegir batallas hay que elegir adversarios hay que elegir metodologías pero también hay que elegir compañeras de viaje las alianzas entre instituciones movimientos feministas y otros movimientos sociales no son sólo un deseo o una cuestión ético-política sino que son una necesidad básica no se trata de construir alianzas puntuales según un cálculo de intereses se trata de tejer estrategia agenda y acción conjunta para dibujar esa transición colectivamente para eso hay que crear y fortalecer espacios feministas como condición necesaria pero no suficiente y también hay que redefinir el papel de cada cual en este proceso de transición las instituciones tienen que entender que la calle es un lugar crítico que es un lugar que te tensiona que es un lugar que te vigila pero que también es un lugar propositivo y es un lugar del que aprender otra forma de gestionar la vida en común incluso mejor la calle organizada por otra parte tiene que entender o tiene que pasar de una agenda de confrontación a una agenda común de construcción con instituciones que quieren ponerse al servicio digamos de procesos de cambio nuevos esa articulación móvil instituciones movimiento tiene que reconocer las voces de la calle y no solo usurparlas para legitimarse tiene que fortalecerlas con recursos y con un diálogo honesto y transparente tiene que negociar las velocidades y las profundidades de los cambios tiene que decidir conjuntamente los tiempos que exigen las respuestas urgentes y los tiempos que exigen los procesos deliberativos amplios merece la pena recordar que en esta reinvención institucional que esta reinvención institucional no es un camino de rosas como todo cambio de orden se hace básicamente en un campo de batalla gobiernos en minoría prórrogas presupuestarias herencias catastróficas usos espurios del poder judicial ataques y acosos machistas criminalización por parte de medios élites económicas en América Latina lo sabe bien Karina Batiani que interventará después de mí te matan directamente por eso para transitar o mejor dicho si queremos resistir y avanzar la calle organizada y movilizada nunca puede ser un error es la fuerza que permite a los gobiernos de cambio alterar la correlación de fuerzas como dice Ofelia Fernández la diputada argentina del frente de TODES y diputada más joven de Latinoamérica fracasaremos si no entendemos que en la reinvención institucional el gobierno del cambio tiene que ser oficialista y opositor al mismo tiempo tiene que estar en la institución y fortaleciendo la calle quizá para terminar se trata como dice Jorge Richman de asumir con cierta alegría desengañada que más que una política épica tenemos que hacer una política que se parezca más a los trabajos de Sísifo ni más ni menos que contribuir desde una consciencia de especie desde una mirada larga avanzar en el logro de una vida buena junto con las otras y en el marco de instituciones justas es que ricasco y ahora le vamos a dar la palabra a Karina no sabemos si nos oyes sí bueno bueno tengo el mismo problema que mucho a mí mismo hay un a ver si se puede eliminar muy incómodo a ver vuelvo a probar sigue el eco a ver bueno me avisan si me escuchan ahí por lo menos no hay eco si está todo ok sigo entonces adelante en primer lugar agradecer la posibilidad de estar participando en este panel en el marco de este seminario que están organizando y que presenta sin duda discusiones de absoluto interés y relevancia en el momento actual tanto allí como aquí en América Latina en mi caso me voy a referir de acuerdo a lo que me solicitaron las organizadoras principalmente a la experiencia de Uruguay pero obviamente en el contexto latinoamericano donde digamos si tuviéramos que definirlo muy rápidamente esta temática de los cuidados tiene ya unos años de discusión tiene ya unos años de trabajo teórico unos 20 años claramente pero no tiene muchos años o mucha experiencia en términos de política pública de cuidado salvo la experiencia de Uruguay en términos de un sistema integral y de algunos otros países con políticas muy puntuales y muy desarticuladas en primer lugar quiero plantearles cuáles son entonces los puntos de partida para poder discutir este tema desde la experiencia latinoamericana reconocemos digamos tres elementos como elementos que provocan la discusión de este tema y la incorporación en las agendas públicas de América Latina como dije de manera muy muy reciente me animo a decir en los últimos en la mayoría de los países en los últimos cinco años primero el reconocimiento de la inserción obviamente diferente y desigual de varones y mujeres en los dos caras del trabajo con el trabajo remunerado y no remunerado segundo el reconocimiento de la división sexual del trabajo como una categoría central generadora de desigualdad y tercero efectivamente la necesidad de modificar estas condiciones de desigualdad por medio de políticas públicas y que por tanto los estados empiecen a asumir de manera muy tímida en la mayoría de los casos este tema como un tema objeto de política pública en segundo lugar antes de avanzar sobre la experiencia del Uruguay me veo en la obligación de dar la definición de cuidados con la que hemos trabajado aquí en Uruguay por supuesto reconociendo que es la discusión es mucho más amplia y que hay muchas dimensiones que se han esbozado en las presentaciones anteriores y en la presentación que se hacía de esta mesa que quedan por fuera pero que esta definición que voy a compartir con ustedes en espasos segundos responde a dos objetivos el primero el primero de esos objetivos perdón tiene que ver justamente con la política pública es decir trabajar con una definición de cuidados que pueda ser abordada desde el marco de la política pública y también segundo objetivo trabajar con una definición de cuidados que hemos acotado a conciencia desde el punto de vista teórico para también permitir el avance del conocimiento y el trabajo empírico en torno a estos temas sabiendo siendo conscientes y por tanto explicitando que quedan dimensiones por fuera dicho esto la definición con la que trabajamos desde el punto de vista académico en el grupo bueno que yo coordino en la facultad de ciencias sociales y que fue tomada a partir de esta construcción de este equipo académico fue tomada por quienes diseñaron la política pública de cuidados es la siguiente el cuidado como la acción de ayudar a un niño o una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana es decir aquellas personas que necesitan de determinados cuidados apoyos para las actividades de la vida diaria en esta definición con la que trabajamos reconocemos evidentemente tres grandes dimensiones que las voy a pasar muy rápido por razones de tiempo una primera dimensión material que tiene que ver con el trabajo y las actividades concretas de cuidado una segunda dimensión más de tipo económica que tiene que ver obviamente con el costo que implica el cuidado y una tercera dimensión de tipo afectiva que tiene que ver con las emociones los sentimientos los afectos que se involucran en esta situación de cuidado además como de acuerdo a la literatura internacional planteamos que puede ser realizada de manera honoraria benéfica en el marco de la familia o puede ser realizada también de manera remunerada de manera paga dentro o fuera de la familia y que todos estos elementos son los que van a determinar la naturaleza de esta actividad del cuidado pero decimos también que justamente una de las cuestiones que por definición digamos caracterizan al cuidado es que está basado en lo relacional sea dentro o fuera de la familia sea de manera paga o no paga está la característica relacional expresada muy fuerte podría seguir avanzando en esta definición que podemos después discutir con mucho gusto en otras en otros aspectos que la complementan pero voy a saltearlo por razones de tiempo qué es lo que ocurre en América Latina solo en dos frases porque no es el propósito de esta intervención cuando uno mira por supuesto América Latina como todas las regiones del mundo es una región muy heterogénea verdad no podemos establecer patrones de homogeneidad entre los distintos países con distintas trayectorias en lo que tiene que ver incluso con el desarrollo de sus estados y sus mecanismos de protección social pero hay una característica común si lo miramos desde el punto de vista de los cuidados y que las necesidades de cuidado se resuelven de dos maneras en América Latina la primera que es la predominante es en base a trabajo no remunerado de las mujeres que se realizan los hogares el trabajo de cuidados como uno de esos componentes no remunerados en el ámbito de los hogares y absolutamente feminizado no reconocido no visibilizado etcétera etcétera todo lo que ustedes conocen y la segunda modalidad cuando esto no ocurre allí aparece en muchos casos trabajo de cuidados remunerado al interior de los hogares prestado por trabajadoras también mujeres que son remuneradas principalmente las trabajadoras del sector doméstico y después una oferta estatal en los países pero muy focalizada muy pequeña y destinada a aquellas personas digamos que no que no pueden resolver en el ámbito del hogar de la familia estas necesidades o sea un cuidado muy focalizado para personas pobres sin recursos y sin capacidad por tanto de resolver de esta forma que explicaba el cuidado esa es la característica común de América Latina ¿qué entendemos o qué estamos discutiendo aquí en los distintos países por las políticas de cuidado? lo que ustedes ya han dicho ¿verdad? o sea el conjunto de acciones acciones públicas que abordan esta organización social del cuidado que acabo de caracterizar para la región también la organización económica de los trabajos destinados a garantizar el bienestar físico el bienestar emocional de las personas particularmente aquellas personas con algún nivel de dependencia y que no pueden autocuidarse sea por su ciclo vital la infancia digamos o los adultos mayores o sea por alguna otra circunstancia por supuesto que trabajamos con la lógica en la discusión regional con la lógica que ustedes conocen de las famosas tres R ¿verdad? de la redistribución la revalorización y la reformulación de los cuidados no me voy a extender en este punto tampoco y de acuerdo a lo que bueno en la experiencia internacional se tiene como el menú o el abanico de políticas de cuidado posibles el tiempo no me detengo los servicios tampoco me detengo allí simplemente mostrar esta distinción entre estatales mercantiles y comunitarios que en el caso de América Latina es muy importante o las prestaciones a esas tres políticas a nosotros nos gusta a nosotras nos gusta agregar las políticas culturales en términos de la redistribución de los roles y que se planteen efectivamente como objetivo el romper esta división sexual del trabajo de tipo tradicional y la asociación del cuidado con lo femenino y también las políticas de empleo y de formación para asegurar en esas nuevas ocupaciones y profesiones que surgen cuando se desarrollan políticas de cuidado asegurar la profesionalización la valorización y el trabajo de calidad en ese sector ¿qué es lo que ha ocurrido ahora sí luego de esta introducción y en los 10 minutos que restan en la experiencia uruguaya que ha logrado desarrollar un sistema nacional de cuidados el único en América Latina pero que en estos momentos lamentablemente está en cuestión no está siendo recortado o atacado desde el punto de vista de la política social y fiscal que está implementando el país en primer lugar para lograr entender la experiencia del Uruguay quiero decir que es necesario tener presente que para que esto avanzara en la agenda política pública una malla de actores muy compleja que trabajó de manera articulada para lograr este avance es decir la formulación del sistema nacional de cuidados y su implementación actores por lo tanto estatales donde principalmente se destacan dos el mecanismo de acción para las mujeres ministerios etcétera en el caso de Uruguay no es un ministerio es un instituto nacional de las mujeres y el sector académico de la universidad de la república que es la universidad pública del Uruguay trabajando en conjunto con la sociedad civil principalmente con el movimiento feminista y con una red específica que se conforma desde la sociedad civil llamada red procuidados para impulsar este tema en articulación también con el ámbito parlamentario principalmente con la bancada lo que aquí se llama la bancada femenina es decir las integrantes mujeres de las dos cámaras que tiene en el parlamento uruguayo y también con las agencias de cooperación principalmente del sistema de naciones unidas que impulsaron fuertemente esta discusión en Uruguay y en toda la región latinoamericana allí aparece entonces un primer rol que es muy importante que es el rol de la información y de los conocimientos sobre la situación de cuidados hay un antes y un después en la argumentación y en el avance en la agenda de cuidados a partir del desarrollo de las encuestas de uso del tiempo que en el caso de Uruguay se hicieron por primera vez a escala nacional en 2007 junto con otra serie muy larga de investigaciones que se fue desarrollando articulando con esa malla o esa red de actores que mencioné antes primer elemento segundo elemento clave entender que el sistema nacional de cuidados en el Uruguay se ubica en realidad en un momento político barra ideológico del país donde se plantea una reforma social más amplia es decir una reforma social que involucra otras dimensiones y allí ingresa la dimensión del cuidado es decir un proceso de reforma donde se reforma la salud la seguridad social la reforma fiscal y también se rediseña todo lo que es la red de asistencia y protección social en el caso de Uruguay y que eso viene impulsado obviamente por la llegada a nivel nacional no a nivel local por primera vez de bueno de un partido de izquierda que tenía esto entre sus planteos el cuidado se convierte en una herramienta central de la reforma social y de la reforma de la matriz de protección social se toma como definición la que mencioné antes que venía del sector académico a la que se le realiza algunos ajustes que luego si quieren puedo mencionar se reconoce al cuidado como un derecho y como una función social que implica la promoción de la autonomía personal y de la atención y asistencia a las personas dependientes y se reconoce por primera vez de manera explícita el tema de la división sexual del trabajo y de la desigualdad de género que genera esta situación de los cuidados y se propone como un objetivo del sistema de cuidados modificar esa división sexual del trabajo el derrotero de estos 15 años 10 años de implementación pero 15 años de trabajo en torno al diseño y implementación del sistema de cuidados tiene que ver primero con obviamente ponerse de acuerdo de que estamos hablando cuando hablamos de cuidado hacia donde vamos diseños diversos implementación de pilotos para finalmente poner en marcha en el 2015 por medio de la aprobación de una ley que es la ley del sistema nacional integrado de cuidados que consagra el derecho al cuidado en el Uruguay el primer plan nacional de cuidados que tiene cuatro poblaciones objetivos y aquí también hay una cierta originalidad en el caso uruguayo en primer lugar la infancia niños niñas pero focalizando en el tramo de 0 a 3 años que es aquel tramo que no forma parte de la educación inicial primaria y secundaria luego las personas mayores dependientes tengan en cuenta que Uruguay es el país más envejecido de la región y que ese envejecimiento además tiene un perfil muy feminizado tercero personas con discapacidad dependientes no auto válidas hay un 8% más o menos de prevalencia de la discapacidad en el caso de Uruguay y la cuarta población y allí viene la originalidad tiene que ver con las personas cuidadoras es decir aquellas personas que de manera paga o no paga mujeres en el 90% de los casos están trabajando bueno como cuidadoras y allí también se genera algunas políticas específicas hay todo un capítulo sobre la institucionalidad que se genera que por razones de tiempo no lo voy a desarrollar y voy a mencionar algunas de las políticas que se desarrollaron en estos cinco años licencias parentales incorporando las licencias para padres claro muy lejos de la experiencia que nos contaba Guit pero bueno avanzando en en otorgar cada vez más semanas de licencias para los padres experiencias de desarrollo de centros infantiles para los niños de uno y dos años y también de cuidados comunitarios a partir de los cero años y en lo que tiene que ver con las personas mayores y las personas con discapacidad el desarrollo de dos grandes programas uno de teleasistencia es decir de poder por medio de la virtualidad tener asistencia en distintos momentos y la creación de la figura de los asistentes personales para aquellas personas con dependencia severa sin importar su tramo de edad o sea pueden ser de la infancia o pueden ser personas viejas asistentes personales para poder atender al menos en parte de la jornada esa situación de cuidados en parte porque no está planteado para grandes tramos horarios uno de los grandes temas es que se define el principio del sistema de cuidados como un principio de alcance universal pero se comienza de manera focalizada de acuerdo a algunos indicadores que incluyen las cuestiones vinculadas a los niveles socioeconómicos pero también los niveles de dependencia como un criterio de inclusión o no para recibir estos beneficios en los escasos minutos que me quedan que creo que son dos voy a simplemente mencionar cuáles son los desafíos y las tensiones que hemos visto en la implementación de este sistema que llevan a que por ejemplo con el cambio de signo ideológico como ocurre en muchos de nuestros países en el caso del Uruguay en 2020 ¿verdad? con el cambio de gobierno se ponga en cuestión y se tiran abajo algunos de los avances que se habían logrado en los años anteriores en primer lugar solo titular es decir que uno de los riesgos que veníamos alertando es que la perspectiva de género o la mirada feminista en torno a la cuestión del cuidado sea solo un enunciado de principios que queda por allí olvidado en el momento que se sientan a la mesa todos los actores de distintos sectores de la política social para conformar este tipo de sistemas surge desde la agenda feminista pero hay un riesgo y como nos ha pasado con tantos otros temas que quede luego de lado y no se le dé la importancia que tiene en segundo lugar el riesgo de la universalidad con la focalización digamos indeterminada que no finaliza nunca ¿verdad? si bien la universalidad como dije es uno de los principios orientadores los comienzos focalizados por razones de recursos o de prioridades diversas ponen en riesgo este principio de la universalidad tercer riesgo que no se profesionalice y no se valorice adecuadamente el trabajo de cuidados que surge de estas políticas como una ocupación o una profesión cuarto riesgo el riesgo de volver a repetir la larguísima experiencia que tiene América Latina de políticas maternalistas con todo lo que eso implica en términos bueno en términos de género ¿verdad? y de los derechos de las mujeres este es un riesgo muy fuerte que se observa en Uruguay y también en algunas experiencias que están empezando en otros países de América Latina por último y con esto terminen disculpen si me excedí un minuto en mi tiempo decir que uno de los desafíos principales cuando avanzamos hacia este camino de las políticas de cuidado en América Latina y de América Latina es el desafío del discurso consensuado el desafío de construir un discurso decir bueno efectivamente qué entendemos en el campo de la política pública por cuidado y a qué cosas vamos por lo tanto a atender en una política que es de por sí desde el inicio e inevitablemente intersectorial es decir que no puede de ninguna manera pensarse desde un solo sector de la política pública sino que involucra necesariamente a los sectores por lo menos de la educación el desarrollo social la salud la economía etcétera etcétera entonces ese es el gran desafío planteado ese fue un desafío en Uruguay también que quizás no se recorrió adecuadamente y que hace que hoy esté más en riesgo de lo que debería ser esta política nacional de cuidado perdonen que me excedí un par de minutos y por aquí dejo y les agradezco haberme escuchado muchas gracias a las tres ahora vamos a hacer un pequeño resumen y mientras hacemos el breve resumen tendréis la posibilidad de enviar vuestras preguntas y si queréis podéis indicarnos a quién se la formuláis o si la formuláis para las tres bueno GITE nos ha presentado a Dinamarca que es pionera entre los estados del bienestar y nos ha presentado tres políticas públicas tres sectores de la política pública relacionada con los cuidados que son la infancia el sanitario del ámbito sanitario asistencia sanitaria y la tercera edad también también nos ha explicado que junto con nuestros tres sectores hay una serie de políticas sociales que derivan del estado y también que se compone un mercado laboral donde a las mujeres se les brinda la posibilidad de desfamiliarizarse por tanto la posibilidad de no estar sometidas al mercado o bajo el mercado pero está claro que el recorrido del estado del bienestar si a pesar de poner los servicios públicos sobre la mesa y también comparando con nuestro sistema a pesar de que son muy beneficiosos el sistema de bienestar se está desmantelando en Dinamarca debido a las crisis que he mencionado anteriormente y eso está creando una serie de una serie de inicios de privatización de los cuidados y en estos elementos y en cuanto al ámbito público podríamos decir que las mujeres son sobre todo las que trabajan en estos servicios públicos como nos sucede en el ámbito privada y que la brecha salarial es del 16% y que también tiene lugar en la brecha salarial en esos casos por tanto a modo de resumen y te ha dicho que hoy día hay una tendencia de hacer de disminuir los impuestos y promover la privatización eso conllevará la reducción de los presupuestos sociales y eso traerá a las mujeres elementos muy negativos influirán negativamente las mujeres quería decir por tanto en su opinión el Estado de Ministerio es el mejor aliado de las mujeres porque ofrece diversas posibilidades a las mujeres no solamente dentro del mercado laboral sino también porque nos da nos brinda la posibilidad de desfamiliarizarnos también en los cuidados y por tanto nos puede ofrecer más tiempo y otros conceptos que luego Karina ya ha mencionado en su intervención pero a pesar de todo ello las labores de los cuidados dentro de las casas entran dentro del espacio de la privatización y recae sobre las mujeres y finalmente también ha hablado sobre el trabajo reproductivo que está llegando a ser un problema en la sociedad y por tanto desde un punto de vista de izquierda y feminista hay que pelearlo hay que pelear para que los contenidos del Estado del Bienestar sean universales y para todo el mundo y no los perdamos Laura por su parte ha descrito el pedido entre 2011 y 2015 y que políticas se llevaron a cabo en la Diputación Federal de Guipúzcoa ha subrayado tres puntos Laura en torno a esas nuevas políticas como elementos principales o pilares porque se les dio un enfoque diferente se creó una nueva agenda y también se utilizó una metodología especial también ha mencionado Laura que pusieron la vida en el centro y tal y como hemos visto con la pandemia la sostenibilidad de la vida se colocó en el centro y eso a través de las políticas públicas y que muchos temas que estaban en la periferia fueron capaces de llevarlas al centro de la política y por tanto se estableció una lucha entre el orden viejo y el orden nuevo y en esa lucha pues a la nueva le cuesta salir adelante y resiste en la antigua pero el relato y la pedagogía son necesarias y por tanto dice Laura que siempre hay un tema recurrente que Karina también ha mencionado y es de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados y por tanto estamos hablando sobre la asistencia estamos hablando sobre el trabajo no remunerado estamos hablando sobre políticas sociales estamos hablando sobre la transición ecosocial y su política y por tanto todo este diseño hizo que Yipuzkoa fuera muy progresista estuviera muy avanzada en este tipo de políticas públicas sociales con estas políticas públicas feministas avanzadas y progresistas y en esas políticas se han basado otras políticas que conocemos hoy día y otras políticas que se derivan de otras instituciones políticas públicas ella Laura mencionaba que a la hora de elaborar el diseño tuvieron que formular una serie de preguntas una es qué papel juega la institución y también qué responsabilidad tiene la institución entre la vida y el capital esa lucha que surge entre las dos y por otra parte también habló de la posibilidad de cambiar la caracterización de las instituciones a pesar de que se trabajó como se puede pensar va lento y por tanto que para reinventarnos tenemos que partir de esas instituciones y por tanto ahí surge pues siempre esa dicotomía de entre o tricotomía entre Estado familia y también sociedad y ese constante diálogo por tanto partiendo desde Guipúzcoa los pasos a favor de la política de igualdad dieron grandes pasos en cuanto a los cuidados pero se le ha dado gran importancia a la agenda también en ese diseño y tal y como ha mencionado ella es una agenda no reformada de la agenda y por tanto la agenda tiene que adoptar otro rumbo diferente para poner en marcha la sostenibilidad de la economía y eso se hace con subvenciones públicas y eso se hace sobre todo no desde desde limitando esas políticas públicas a un ámbito solo sino haciendo que esas políticas públicas sean en realidad un faro para nosotras el enfoque tiene que ser integral y tiene que abarcar diferentes elementos y para ello es necesario crear un tercer elemento que es un nuevos espacios espacios de debate nuevos espacios de debate donde es muy importante la unión que se da entre la calle y la institución me imagino que este nudo seguirá estando atado y tendremos posibilidad durante el congreso de H. Bildu de ver cómo podemos aunar la institución y la calle también porque eso pide o requiere de un liderazgo carismático feminista y eso significa que las políticas feministas no se terminan en las instituciones sino que tenemos que conseguir una agenda potente y para ello necesitamos compañeras de viaje y tenemos que seleccionarnos y eso quiere decir que las instituciones tienen que estar constantemente en contacto con el movimiento feminista y en un proceso de tejer políticas y compartir agendas y también para llevar a cabo acciones conjuntas por tanto eso en cuanto a Laura y finalmente en cuanto a Karina Karina nos ha desplegado un recorrido por toda Latinoamérica el tema de los cuidados es bastante nuevo desde su punto de vista institucional no sin embargo desde el punto de vista comunitario de comunidad durante los últimos cinco años han surgido tres elementos sobre todo uno el reconocimiento de la inserción el otro ha sido algo que verdaderamente existe es decir una distribución sexual un reparto sexual en cuanto a los trabajos y también que esas políticas la necesidad de poder dejar de lado esas políticas y antes de llegar a la definición de las políticas públicas de los cuidados perdón ha mencionado un concepto que es un concepto que tiene muchas dimensiones pero que los objetivos tienen que ser dos mayormente en la labor que se hace desde las instituciones uno ha sido que lo tienen que abordar las políticas públicas y por otra parte que hay que aceptar que trabajo empírico se realiza para pensar constantemente por tanto la definición de cuidados podría ser esta en su opinión que el cuidado es una acción es una acción para toda persona que necesita ayuda también es bienestar y también para garantizar el bienestar de todas las personas y por tanto cuenta con tres dimensiones así que esas tres dimensiones son materiales económicos que tienen un costo y también emocional y afectiva por tanto dicho esto también ha mencionado dos tipos de cuidado que se dan en Latinoamérica un tipo consiste en un trabajo no remunerado y con ello está relacionado un trabajo que hacemos muy frecuentemente que es invisibilizado y es femenino y luego el remunerar o pagar reconocer económicamente ese trabajo de cuidado pero teniendo en cuenta que eso es algo que se hace en las casas en los hogares y que por tanto desde el Estado se ha hecho muy poco trabajo a ese nivel y que la oferta también es muy pequeña por tanto también nos ha mencionado Karina que hay que acometer a los cuidados desde tres ejes diferentes con sus tres R redistribución por una parte la revalorización de los cuidados y en tercer lugar la reforma de los cuidados y finalmente ella dice que la definición de los cuidados y aparte de todos los ejes que he mencionado han quedado aparte obligados por el factor tiempo todo el tema de los servicios relacionados con los cuidados y también el tema del tiempo al que se le presta muy poca atención y ya ha hablado Karina finalmente sobre el sistema nacional de cuidados de Uruguay ha mencionado que es un sistema el único sistema nacional que existe en Latinoamérica que ahora se está desmantelando como podéis pensar en Uruguay cuando en frente a PRI estuvo en el gobierno se puso en marcha este sistema nacional de cuidados y este sistema nacional tenía un elemento interesante era que componía una red de actores diferentes y esa red de actores en ella estaban introducidas la banca feminista la universidad también el movimiento diferentes movimientos feministas y el sistema cooperativo nacional de Uruguay también y por tanto este sistema ha contado con cuatro ámbitos diferentes uno la infancia como en Dinamarca las personas mayores y la atención que se les presta en Dinamarca también existe y también las personas con diversidad de discapacidad y a la hora de ofrecer ayudas a las personas mayores estos elementos se han puesto en marcha se consideraba el cuidado como un derecho y se aprobó como distribución de trabajo por tanto a pesar de que se dieron muchos avances en este sentido hoy día muchos de estos elementos están disolviéndose o desapareciendo y por tanto se plantean diferentes retos o ha planteado diferentes retos Carina y uno de ellos es el desmantelamiento que viene desde el año 2020 y también que la perspectiva de género no solamente puede ser un enunciado sino también tiene que estar basada en políticas sociales y que también tiene que existir una gente feminista y también que su invisibilización ha llamado la atención sobre esa invisibilización también Carina nos ha hablado de que todos esos elementos tienen que ser universales y eso es algo que está en duda hoy día y también la importancia que tiene el realizar políticas sociales amplias y extensivas y eso es algo hoy día que se plantea como reto por tanto aunque sea muy rápido y muy deprisa dejamos así este breve resumen y ahora os toca a vosotras el participar el formular preguntas a estas tres invitadas maravillosas que hemos tenido hoy y para que nos han ofrecido unas visiones tan diferentes lo que ha quedado claro es que para poder llevar adelante políticas feministas hay que reformar hay que contar con reformas estructurales porque si no es muy difícil que haya políticas feministas universales y en segundo lugar qué importancia tiene que esas políticas se desarrollen desde las instituciones pero también desde la calle con diferentes actores y concretamente con el movimiento feminista tiene esa palabra muy bien muchas gracias Elena gracias a laura y Karina estamos recibiendo bastantes preguntas y vamos a procurar plantearlas de la forma más concreta posible una pregunta para Guite dos preguntas perdón para Guite por un lado Sayoa dice existe la participación de la comunidad en los cuidados en los países nórdicos y Arantxa dice lo siguiente existen varios puestos de trabajo relacionados con el ámbito público como por ejemplo la asistencia domiciliaria en estos servicios sobre todo tenemos a mujeres trabajando pero son mujeres tituladas y de hecho se introducía este requisito hace un par de años la mayoría de ayuntamientos están dando ese paso para la subrogación y la definición de estos puestos y preguntas si en los países nórdicos también se está teniendo en cuenta el factor de la subrogación o no Guite cuando quieras la última pregunta por favor me la puedes repetir que no he oído muy bien porque el sonido no es nada bueno repítemela por favor sí se menciona de que en varios sectores públicos relacionados con el cuidado en nuestro caso con el servicio de asistencia domiciliaria se exige una titulación a las personas que trabajan en un sector totalmente feminizado en nuestro caso y en este caso las instituciones locales para cubrir estos puestos utilizan la subrogación por un lado y también piden titulaciones por lo tanto la pregunta es cómo se está gestionando este ámbito en los países nórdicos ¿cuál es el que se está dependiendo? ¿cuál es el que se está llamando social y salud y salud y ellos tienen un educación Creo que es de dos años, y si vas a trabajar con el joven en sus hogares, tienes que tener esa educación. También es posible trabajar en ese ámbito sin tener esa formación o ese título. Porque hay una escasez de personas que quieren ocupar esos puestos. Porque es un trabajo muy duro y mal pagado. Así que es difícil encontrar bastantes mujeres que quieren trabajar en este sector. En principio es una formación de dos años para poder trabajar en ese tipo de asistencia. Para las enfermeras tú no puedes trabajar en un hospital, evidentemente, sin tener esa formación correspondiente. Las enfermeras tienen una formación de cuatro años. Por ejemplo, sé de España y de otros países que hay muchos inmigrantes que trabajan en el sector de los cuidados de los mayores y otras personas. Pero hay muchísimas mujeres que trabajan en estas áreas y tampoco tienen formación. En nuestro país, en los países nórdicos trabajan muchas personas no cualificadas en estas áreas de actividad. El problema es que debido a las políticas neoliberales y de autoridad ha habido muchos recortes. Entonces, hace años, cuando una persona trabajaba con personas mayores, tenías dos horas. Por ejemplo, en esas dos horas podías ayudar a esa persona mayor, ayudarla a comprar o limpiar la casa o cocinar, etcétera. Pero hay problemas de tiempo porque tienes X minutos para hacer cada tarea. Tienes diez minutos para fregar el suelo, cinco minutos para hacer esto y lo otro y dos minutos para otra cosa. Es la tiranía del tiempo. Y eso, la verdad, es que no está dando muy buenos resultados. Hay muchas mujeres que trabajan en ese sector. Tienen también hijos y no quieren realizar estos trabajos porque son condiciones laborales malas. Es duro para ellas y para las personas mayores también. Los cuidados no son lo suficientemente buenos. Sé que los sindicatos están luchando mucho para intentar mejorar las condiciones de trabajo y que ya no existan estas limitaciones del tiempo, la tiranía del tiempo. Y pretenden mejorar las condiciones para las empleadas y para las personas mayores. No sé si ha respondido a su pregunta. Dos preguntas para Laura. Iñaki dice lo siguiente sobre la articulación entre lo público y lo comunitario en la definición y desarrollo de políticas de cuidado o sostenibilidad de la vida, además de lo que ya nos ha explicado, qué elementos clave destacaría sobre todo en lo relativo a la ejecución de esas políticas. Y por otro lado, también para Laura, la siguiente pregunta. En el área de los cuidados, en esa vía de la democratización de los cuidados, qué lectura hace en cuanto a la situación de las residencias y a los conflictos laborales que hemos tenido y seguimos teniendo. Cuando quieras, Laura. En la discusión, voy a descargar en What停UD nos con respecto a la gestión de las cosas de las personas. Gracias. Me history suelen tener en cuenta. Las tres, gracias. Mars one la onda,lia, y tres, me蹲идala. Realmente seguramos las plantas que están empezando por todas las que temas te adheniten sobre sitios becas entre las tiendas, Plantas centenas yenezorgas. ¿Cómo se articula la institución y el movimiento? Lo que hicimos fue utilizar tres procesos o tres canales para diseñar y desarrollar las distintas políticas públicas que articulamos. Esos tres procesos fueron, por una parte, el diseño y elaboración participada del Plan de Igualdad de Ipuzco, el segundo Plan de Ipuzco para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que nos llevó como aproximadamente un año y medio. Por otra parte, durante prácticamente dos años se articuló un proceso para crear un espacio formal de interlocución entre la institución y el movimiento feminista que permitía reforzar sus prácticas y proyectos a nivel territorial, pero al mismo tiempo era un lugar desde el que podían hacer seguimiento y participar en el diseño e impulso de la política pública. Y el siguiente proceso que utilizamos en esa articulación fue la elaboración de la norma foral de igualdad al final de la legislatura, que nos llevó un año y medio aproximadamente. Por eso decía que era importante, digamos, en esta articulación y diseño de política pública entre la institución y la calle organizada, pues pensar un poco en el diseño y en el impulso de políticas públicas, trascendiendo un poco la agenda mediática y la agenda institucional, pensando en tiempos de crear condiciones para que las cosas que se vayan articulando permanezcan en el tiempo. Espero haber respondido a esta primera pregunta. En relación a la democratización de los cuidados, digamos, la pelea que nosotras conocemos muy bien en Euskadi y en particular en Guipúzcoa, de las cuidadoras de las residencias, bueno, lo que hicimos es un poco lo que he comentado, ¿no? Digamos que uno de nuestros objetivos fue poner en valor y revalorizar el trabajo profesional de las cuidadoras, especialmente en el ámbito de la atención a la dependencia, porque es un ámbito que depende de la competencia de las diputaciones forales. Y como sabe, digamos, la gente que conoció el trabajo que hicimos, la mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras pasaba básicamente por mejorar los convenios que se firman entre la institución y buena parte de los centros de atención a la dependencia que están, que muy pocos son de titularidad privada, la mayoría son de titularidad, que muy pocos son de titularidad pública, perdonad, la mayoría son de titularidad privada y que, digamos, y de gestión privada y donde la institución articula convenios con esas entidades. Entonces, lo que hicimos básicamente fue acompañar, digamos, las demandas y las reivindicaciones de mejora de esas condiciones laborales de las cuidadoras profesionales de esos centros privatizados con los que la diputación conveniaba. De hecho, esa mejora, ese alinearnos, digamos, con las demandas de las trabajadoras, siendo parte en el proceso de negociación entre los centros de las residencias, de la dirección de las residencias y las trabajadoras representadas a través de los sindicatos pertinentes, bueno, pues nos valió una denuncia de las propias patronales de las residencias de atención a la dependencia, que finalmente ganamos y que finalmente, además, digamos, se pudieron mejorar los convenios y se pudieron mejorar en última instancia las condiciones laborales. Es decir, que las instituciones pueden efectivamente escorar, digamos, su posición hacia, como decía antes, y orientar su política pública haciéndose corresponsable al menos de algunos aspectos de los cuidados, como en este caso el de atención a la dependencia. Laura, gracias. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, sabemos que tienes que marcharte pronto, por eso te lo pregunto. Laura, tienes dos minutos más para poder responder. Sí, sí. Bien, nos preguntan desde qué enfoque podemos abordar la dependencia de forma que evitemos la anulación de la agencia de los sujetos que reciben dichos cuidados. Pues, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, yo no tengo las claves, ¿no? Lo que sí creo es que hay que reinventar, digamos, absolutamente el modelo de atención a la dependencia, por lo menos en dos sentidos. Por una parte, creo que hay que iniciar un proceso de articular un modelo desinstitucionalizado, es decir, hacer partícipe, digamos, a las propias personas mayores, de diseñar un poco cómo quieren vivir o cómo queremos vivir en los últimos momentos de nuestras vidas, digamos, promoviendo realmente la autonomía y articulando quizás un modelo, cuando digo desinstitucionalizado, digo un modelo por lo menos público-comunitario, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, además, digamos, del modelo desinstitucionalizado, yo creo que también tenemos que, ya lo he mencionado, pero que tenemos que también reinventar ese modelo, digamos, que se ha convertido en una especie de modelo mecanizado, taylorizado, ¿no? Donde la atención a las personas dependientes tienen unas horas, tienen unas horas concretas, donde tienen que comer, donde tienen que tomar la pastilla, donde tienen que dormir. Es decir, yo creo que hay que promover un modelo que efectivamente promueva la autonomía, dedique tiempos de cuidado relacionados y afectos, digamos, que tenemos apropiados para las personas y que no trata a las personas como mercancías, sino como seres humanos que tienen, digamos, necesidades no mecanizadas, ¿no? Por lo menos eso es lo que destacaría como dos aspectos que me parecen claves de la reinvención de la atención a la dependencia. Muchas gracias. Las mujeres trabajan tres veces más en casa que los hombres. Todo este trabajo incluye el trabajo no remunerado, también el remunerado. ¿Puedes profundizar un poco más en esto? Sí, lo que quiero decir, en el trabajo en el labor mercado, mujeres y hombres trabajan en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, pero en el trabajo en el trabajo en el trabajo en el trabajo, porque es principalmente la mujer que se toma care of the children. Y, por ejemplo, si una persona que está enfermando, es la mujer que está enfermando y no la madre. Y las mujeres están cocando, clavando, y así, y así, en su edu Gracias. Tenemos otra pregunta más que dice así, pregunta en las instituciones políticas, en los partidos políticos, qué tipo de resistencias puede haber a la hora de promocionar políticas de cuidados públicas y para poner a los cuidados en el centro de la actividad. ¿No hemos podido escuchar a quién iba dirigida la pregunta? Es para Guité también. Pues creo. Por ejemplo, hay una diferencia entre los partidos de derechas y de izquierdas. Los partidos de izquierda, incluyendo, por ejemplo, a mi alianza, la alianza o, por ejemplo, el partido socialista. Claro, tenemos también un partido socialdemócrata. Bueno, a veces con más tendencia de derechas o de izquierdas. Bueno, lo que quiero decir es que estos partidos sí que van a apoyar al sector público, por supuesto, y a la idea en general del estado del bienestar. Pero, por otro lado, los partidos de derechas, aunque todos ellos dicen siempre que van a apoyar el estado del bienestar, aunque siempre lo dicen, al final no es así. Los gobiernos de derechas van a reducir los impuestos y van a reducir los beneficios del estado del bienestar. Supongo que debe de suceder lo mismo en otros países, ¿verdad? Los partidos de izquierda van a promover el estado del bienestar, mientras que los partidos de derechas no. ¿He respondido a la pregunta? Sí, se ha recibido bien. Muchas gracias, muchas gracias a las tres ponentes. Nos da mucha pena, nos da mucha pena el tener que celebrar esta jornada online, que no sea presencial. Seguramente, porque modifica un poco el diálogo entre nosotras y porque notamos menos afecto entre nosotras. Nos cuesta hablar así, pero eso es la realidad que tenemos hoy día. Por tanto, desde una visión pública institucional de los cuidados, nos han demostrado que para que la vida sea sostenible necesitamos de políticas públicas también. Y que esas políticas públicas se hacen con normalidad, con modelos que sean transformadores, progresistas y con actores que son líderes en este progresismo. Y también hemos visto algunas alternativas, hemos visto algunas experiencias. Esas experiencias las vamos a aprender, las vamos a tener en cuenta para obtener conclusiones, pero también hemos visto de manera claro que es diferente contar con un Estado y, por tanto, que el Estado sea institución o también tener el gobierno de la diputación foral. Por tanto, la soberanía institucional y el poder de decisión es algo que necesitamos para poder llevar a cabo acciones a favor de los cuidados, porque siempre el objetivo es la sostenibilidad de la vida y poder llevarla adelante. Por tanto, de momento nos quedamos en esa reflexión. Y solamente quisiera dar un aviso, bueno, muchísimas gracias a todas las que habéis participado, habéis estado escuchando, seguiremos reflexionando. Y os recordamos que en el próximo panel, bueno, que comenzará a las seis menos cuarto, y que hablaremos sobre el cuidado comunitario. Muchas gracias y adelante. Muy bien, Arracha Aldeón, como estamos con la distancia de seguridad, vamos a poder estar sin la mascarilla para entendernos mejor. Bueno, pues bienvenidas a lo que es el siguiente panel de las jornadas desde el feminismo, las vidas en el centro. Esta tarde vamos a continuar con el panel que lleva como título Conociendo prácticas comunitarias de cuidados. Los cuidados son centrales para la vida y se entienden en colectivo desde una visión de interdependencia. La comunidad debe ser parte fundamental de un sistema integral de cuidados junto con el ámbito público. Se hace necesario, por lo tanto, conocer y poner en valor experiencias comunitarias que nos den claves para la definición de esta articulación entre lo público y lo comunitario. Y precisamente para eso tenemos hoy a tres compañeras en este panel de esta tarde, de las cuales la primera va a entrar por streaming, ojalá hubiéramos podido tenerla aquí, algún día seguramente que podremos, pero va a ser a la primera que os vamos a presentar. La primera compañera es Thais Paz, ella tiene 28 años, vive en Río de Janeiro y forma parte del colectivo LGTB del MST, del Movimiento Sin Tierra Brasilero. Entró en el MST de niña con sus padres en un asentamiento en Santa Catarina, que es un estado del sur de Brasil. Es historiadora y actualmente está cursando un máster en Historia sobre la conformación de los sectores de mujeres, negro y LGTB en las organizaciones de izquierdas. La organización de la que forma parte de Thais, el MST, es un movimiento social de lucha por la tierra de Brasil que surgió en 1984. Los objetivos del MST giran en torno a la lucha por la reforma agraria popular y la defensa de un nuevo proyecto de sociedad que rompa con los pilares desde el capitalismo, el racismo y el patriarcado. De esta construcción cotidiana derivan muchos desafíos, ciertamente, y aprendizajes que esperamos poder compartir con todas las personas que participáis hoy en las jornadas. Y si todo ha funcionado bien, tenemos que tener a Thais Paz para que nos cuente la propuesta desde la que ella está trabajando. Hola Thais, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, me gustaría que me confirmaseis si me estáis escuchando porque... ¿Se oye? ¿Sí? Hola a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Pues yo es que estaba hablando y no sabía si se me oía. Bueno, me gustaría en primer lugar agradecer a esta invitación. Nosotros desde el MST, pues realmente, bueno, nos pareció muy interesante y nos alegramos también ver el movimiento en otros países y nos gusta también siempre tener diálogo con otros países, etc. Entonces, bueno, es un compromiso en pos de una transformación social. Nosotros somos un movimiento que actúa a partir de la realidad nacional, pero nos gusta entablar contactos y creo que esto será posible esta transformación dentro de un proceso de solidaridad y teniendo también relación con otras organizaciones. Y empiezo con la presentación. Creo que dispongo de 15 minutos, así que voy a tener que ser breve. Tengo una pequeña presentación en PowerPoint y creo que si está lista podemos empezar ya con esa presentación. Muy bien. Vamos a hablar brevemente. Mónica ya me ha presentado en las jornadas feministas y me gustaría hablar un poquito sobre los desafíos de la lucha contra la opresión de género y el eje que tenemos nosotros aquí dentro del MST. Me gustaría hacer una pequeña presentación donde presento algunas de las actividades que desarrollamos nosotros, algunas experiencias que hemos vivido y también, bueno, ver el debate sobre los desafíos que tenemos ante nosotras y hacer una síntesis política también, pero quizá eso lo podamos dejar para el debate y después de la presentación del resto de compañeras. Quizá podamos tratar todos esos temas. Me gustaría hablar sobre el movimiento del MST, los trabajadores sin tierra. ¿Podemos pasar? ¿Se puede pasar? La siguiente diapositiva. Bueno, pues en estas primeras transparencias las voy a explicar muy rápidamente. Quería dar un poquito el contexto, que es el MST en Brasil. Bueno, es un movimiento histórico que se deriva también de nuestro hecho de ser una colonia, una situación que se ha ido actualizando después por el imperialismo, etc. Y, bueno, pues aquí tenemos una lucha por la tierra en el MST y esto viene de un proceso histórico conformado por distintas organizaciones que nos precedieron. ¿Se puede pasar ya a la página? El movimiento surge al final de la década de los 70, al final del periodo de la dictadura militar aquí en Brasil. Fue un momento en el que las organizaciones de izquierda fueron desmanteladas, hubo un proceso autoritario y al mismo tiempo surgieron esas contradicciones en el campo. Avanzaba el capitalismo también en el campo y, como digo, fue un momento de contradicción extrema y, bueno, al igual que otras organizaciones, en Brasil, bueno, pues surgió un movimiento y, bueno, fue un momento en el que empezaron a surgir esos movimientos de masas. ¿Podemos pasar la diapositiva? Bueno, en la actualidad somos una organización que incluye a muchas personas. Estamos en los 24 estados de los 27 de las regiones de Brasil. Tenemos alrededor de 350.000 familias que viven en nuestros asentamientos, que son esos espacios donde hemos conquistado la tierra y donde hemos devuelto la tierra a esas familias y es ahí donde se asientan nuestras comunidades permanentes y tenemos alrededor de 120.000 familias que viven en esas acampadas, que son espacios provisionales. La gente está movilizada y está en la lucha para conquistar esos territorios. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos del MST? Voy a pasar muy rápidamente, revista todo eso. Bueno, pues nosotros tenemos tres objetivos en la organización. En primer lugar, lucha por la tierra. Lucha por el acceso a la tierra. La tierra es para quien la trabaja. Es para esas personas del campo que no tienen tierras o a quien se les ha privado de tierras, ¿no? Las grandes empresas que les han quitado las tierras y que esas personas tienen que poder recuperar esas tierras. Segundo objetivo, reforma agraria popular. O sea, más que el acceso a la tierra, estamos hablando de un proyecto político para el campo y cómo articulamos el desarrollo de las tierras y teniendo en cuenta, bueno, pues lo que se hace en algunos países, bueno, pues hay un desarrollo del capitalismo, una reforma agraria clásica. Nosotros tenemos otro punto de vista. Tenemos un proyecto para el campo que consiga articular un modelo de producción que tenga en cuenta las relaciones sociales, sostenibles, y que sean unas relaciones justas y que tenga en cuenta también un proceso de conservación del medio ambiente, ya que estamos en plena crisis ecológica enorme, de gran calado. Y nuestro tercer objetivo, ¿cuál es? La lucha por la transformación social. Ahí hablamos de construir un proyecto popular para Brasil que se enmarca dentro de la lucha en pos del socialismo. Eso desde el punto de vista internacional. Y aquí, en este espacio, es importante hablar de la articulación del movimiento, o sea, más allá del campo. Nosotros vamos más allá. Queremos dialogar con el resto de organizaciones para construir una serie de transformaciones estructurales en Brasil y en todo el mundo, al fin y al cabo. ¿Continuamos? Y me gustaría pasar de vista rápidamente a nuestras formas. Hay muchas formas de lucha, pero hay una forma de lucha que es la que está en la fundación del MST y son las ocupaciones de tierras. ¿Y cómo funciona esa ocupación? Lo voy a explicar rápidamente para que lo entendáis. Nosotros identificamos las tierras que queremos recuperar porque la Constitución brasileña establece que esas grandes tierras, esas grandes propiedades, esos latifundios que no cumplen con la función social se pueden expropiar para la reforma agraria. Solo que el Estado no hace ese proceso de forma voluntaria. Eso no ocurre de forma regular. O sea, que no se cumplen nuestros derechos constitucionales. Así que hemos conseguido que algunos sí, tener algunos derechos constitucionales, pero que después no se ponen en la práctica. Así que nosotros lo que hacemos es ocupar esas zonas que son de grandes propietarios y en general utilizan trabajadores en sistemas casi de esclavitud o son propiedades improductivas que se utilizan solo para fines especulativos. Y también hay otras actividades que se desarrollan en estos grandes terrenos. Hablamos, por ejemplo, también de propiedades de personas que no son dueñas, etc. Así que nosotros organizamos todo eso, organizamos a los propios trabajadores que son los que trabajaban en ese territorio, pero a quién se les ha echado. Entonces lo que queremos es reivindicar también la protección de esa zona. Así que nosotros ocupamos o una parte de la zona o una región cercana a esa zona. Son terrenos públicos, cerca, por ejemplo, de carreteras, etc., de grandes ejes. Y esas familias entonces se establecen ahí, empiezan a vivir ahí, construyen comunidades y así se organizan. Y se organizan en el sentido de presionar al Estado para que proceda esa explotación de tierras. ¿Podemos continuar con la transparencia? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la transparencia anterior, ocupar, resistir y producir. Vamos a ver esa foto, la transparencia anterior, para que veamos exactamente cuáles son nuestros campamentos o cómo son nuestros campamentos y nuestros procesos de lucha. Aquí en esta primera foto, bueno, tenemos cuatro fotos pequeñitas, pero creo que se puede ver. La primera foto es uno de nuestros campamentos, son esas comunidades. Hacemos barracones de lona negra, que son las casas de las familias. Eran provisionales, pero al final acaban durando muchísimos años, hasta que esa expropiación se dé. Así que las familias se organizan para que puedan resistir en esas circunstancias. Resistir frente al poder represivo del Estado, que muchas veces quiere desahuciar a esas familias, también a los grandes propietarios de haciendas, los partenderos, las milicias, etc. Hay que resistir a todo eso. Y queremos también seguir luchando con otras organizaciones socias o, por ejemplo, organizaciones que nos apoyan. Y luego pasamos ya a los espacios de producción. Aquí hablamos de producción, de alimentos saludables, bueno, se trata de hablar también de cómo vamos a producir, pero también hablamos de producir nuevas relaciones sociales. Por eso tenemos aquí una foto de una de las primeras acciones que hacemos cuando llegamos a esos territorios. Establecemos comunidades y creamos las escuelas como primer paso. Así que cuidamos ese espacio. Es un espacio formativo para prestar educación formal, pero también para hablar sobre nuestros procesos de formación en tanto que organización. Y ahora sí, podemos continuar. Después, cuando se conquista la tierra, cuando ya se puede conquistar ese territorio, pasamos ya a los asentamientos. Los asentamientos son comunidades permanentes. Ahí ya tenemos una estructura un poquito mejor y trabajamos ya desde una perspectiva más amplia. Y aquí, bueno, pues estas son nuestras comunidades permanentes. Es una tierra conquistada en ese territorio y aquí, bueno, pues nos organizamos, se organizan esas personas del asentamiento. Y aquí hablamos de acceso a tierra para esas personas, que son las que han conquistado la tierra como comunidad, sino que aquí hablamos ya de lucha para la reforma agraria y, bueno, va a ayudar también a la población que está en lucha. Y aquí también queremos seguir construyendo otras relaciones sociales. Continuamos. Siguiente transparencia. ¿Y cómo nos organizamos? Y aquí empieza un poquito el plato fuerte, ¿no?, de mi presentación y estamos ya... Diez minutos han pasado. Bueno, pues ¿cuál es el fundamento de nuestra organización? Son los núcleos de base. Son los núcleos de familias asentadas o acampadas que constituyen la base, el núcleo de nuestra democracia interna. Son las bases. Así que aquí hay una democracia interna muy fuerte porque la gente puede debatir. Esas personas participan, ¿no? Todas esas personas de la integración que forman parte de la organización participan. Seguimos. Y además de los núcleos de base, pues tenemos una serie de sectores. Y aquí tenemos todos los distintos sectores que son de ámbito nacional. A través de estos sectores nos organizamos y tenemos una serie de tareas para cada sector. Pues formación política, relaciones internacionales, cultura, educación, producción, etc. Esos son los sectores en los que nos dividimos y me gustaría hablar de dos sectores, el de género y el sector LGBT, para que aquí pasemos ya y entremos ya a ese elemento de cuidados que es el tema que nos ocupa. Seguimos. Transparencia. El sector de género se creó en el MST en el año 2000. Y bueno, pues ahí, bueno, tardamos mucho desde nuestra creación como organización hasta crear este sector de género porque claro, aquí vimos que había una contradicción que había que resolver. Y aquí la contradicción, ¿cuál es? Que con la perspectiva de organizarse, bueno, pues aquí las familias sin tierra también tienen que tener esa perspectiva de que todos los sujetos de los núcleos familiares tienen que poder participar en el movimiento. Y claro, así surge el MST. O sea, lo que queremos es hacer frente a los sindicatos que había antes, que era una forma de organización distinta. Era otra forma de organizar a los campesinos, esos sindicatos forales, dice Taes. Así que digamos que, bueno, ahí solo una persona de la familia podía participar en los sindicatos. Y normalmente eran los hombres los que participaban. Así que digamos que en esos sindicatos, bueno, pues eran masculinos. Era una organización masculina. Pero en el MST, bueno, pues el núcleo básico es la familia en el MST. Pero bueno, yo creo que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Porque la familia es el núcleo de base, pero aquí hay una contradicción. ¿Y cuál es el espacio de la familia dentro de una sociedad capitalista y patriarcal? Es un espacio de dominación lleno de contradicciones, ese núcleo familiar. Y no estamos hablando de un grupo de personas que tienen una relación armónica, no. Estamos hablando de un grupo de personas que viven en relaciones de dominación y que reproducen esas condiciones de dominación. Entonces, el sector de género dentro del MST surge para reflexionar sobre el papel de las mujeres y también para que las mujeres participen en el movimiento y también ver cómo tiene en cuenta un poco el MST las nuevas relaciones de género y esa reflexión. Así que es interesante pensar que durante mucho tiempo y por eso tardamos en crear este sector de género, ¿no? Porque, bueno, pues el feminismo tardó en debatirse. Hubo resistencias en nuestro movimiento sobre el feminismo. Y, claro, teníamos que asumirnos también como forma de construcción de feminismo, pero era difícil. El feminismo se identificaba con un movimiento blanco liberal que no dialogaba con nuestras organizaciones. Pero al pasar el tiempo vimos que eso era un error, que la organización estaba equivocada al asumir el feminismo como blanco y liberal. No, el feminismo no se puede reducir a un movimiento blanco y liberal. Así que ahí cambiamos un poquito más nuestro pensamiento, ¿no? Y ese conflicto interno del feminismo también cambió. Entonces, ya digamos que centramos el debate y vimos que hablábamos de un proceso más amplio de transformación social con el feminismo. Así que ahora ya, bueno, nos sumamos a vía campesina también, otro feminismo rural, popular, etcétera. Así que estamos entablando otras relaciones. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y más recientemente iniciamos también un proceso de debate sobre el colectivo LGBT. En 2015 se creó el primer espacio nacional para debatir sobre temas LGBT, la diversidad sexual, etcétera. Y así como identificamos que no es un proceso voluntario del movimiento romper con las relaciones desiguales de género dentro de nuestra propia organización, pues bueno, tuvimos que iniciar ese proceso para ver cómo se hacen las relaciones, qué relaciones opresivas hay dentro del movimiento fuera. Así que vimos que era necesario articular también este colectivo dentro de la organización, pero para acompañar el debate dentro y fuera de la organización. Porque aquí hay una serie de cuestiones importantes. Aquí hay alrededor de 300 muertes en Brasil al año del colectivo LGBT. Es uno de los países más violentos en relación con esta población y violento, bueno, hablo de violencia física y violencia simbólica también. Podemos pasar. Siguiente transparencia. Ya sé que me estoy pasando del tiempo, pero me gustaría dar algunos ejemplos de actividades prácticas que llevamos a cabo. Y bueno, pues quería hablar de algunos ejemplos. La organización quiere acabar con las desigualdades de participación entre hombres y mujeres. Entonces queríamos que las personas tuvieran siempre dos coordinadores en nuestras instancias, en nuestros núcleos de bases, sectores, cooperativas, en todos los espacios. ¿Tiene que haber dos coordinadores? Y una de esas personas tiene que ser mujer. Esa coordinación tiene que ser compartida. Y tiene que haber una coordinación que incluya mujeres. Que siempre se incluya una mujer. Siempre hay un hombre y una mujer, en la mayoría de los casos. En algunos sectores hay incluso dos mujeres, que son las que coordinan. Y así lo que intentamos es poner a las mujeres también en primera línea, que las mujeres participen también en las labores de coordinación. Porque muchas veces veíamos que sí, había mujeres en los espacios, en las luchas, pero que después no estaban en las posiciones de organización y de coordinación. Y esto era un problema muy serio. Entonces esta es una línea política nuestra. Es una de las cuestiones que tenemos incluso en nuestras normas generales de organización. Y esto es que las mujeres participen de la coordinación. Segundo elemento, pues la división de tareas que históricamente recaían en las mujeres, ¿no? Esas tareas femeninas. Y aquí tenemos aquí grandes problemas. Porque en nuestros espacios colectivos y en general, en nuestros cursos, en nuestras escuelas de formación, en nuestros campamentos, bueno, pues tenemos comisiones, comisión de limpieza, comisión de alimentación, comisión de salud, comisión de educación, bueno, pues tenemos una serie de comisiones donde la militancia trabaja y donde desarrolla una serie de actividades, ¿no?, para la vida, ¿no? Todas esas actividades necesarias, pero muchas veces eso se hace en los espacios colectivos, pero después no conseguimos reproducir esas formas en el interior de las familias. Así que al final las personas, bueno, pues a veces están uno o dos meses en nuestras escuelas de formación, voy a ver un efecto práctico. Mi padre, militante del MST, desde hace mucho tiempo, en nuestros cursos de formación, etc., pues él participa en equipos de limpieza, de seguridad, en fin, participa de todo, pero cuando vuelve a casa no prepara la comida, no lava los platos, en fin, ese es un problema básico, ¿no? Y se trata de romper eso, ¿no? En algunos espacios de organización conseguimos romper esas dinámicas, pero luego en los núcleos familiares no. Todavía hay una sobrecarga del trabajo, ¿no? Los cuidados recaen sobre las mujeres y esto no está superado, esto sigue así. Y el segundo problema que tenemos es que todavía no hemos conseguido romper la división sexual del trabajo en esos espacios. O sea, es verdad, hay hombres que participan, ¿no?, en el sector de salud, pero la mayoría de las personas de ese sector siguen siendo mujeres. Por lo tanto, todavía hay sectores que están muy vinculados a los cuidados y que siguen recayendo en las mujeres, ¿no? Egemónicamente son trabajos que hacen las mujeres y hay otros sectores que se vinculan sobre todo a los hombres, ¿no? Por ejemplo, sectores de producción, etc., sectores de mayor calado económico, pues quedan en manos de los hombres, ¿no? Claro, no es una mayoría absoluta, ¿eh? Pero tenemos una política clara nosotras en ese sentido. Tenemos una serie de determinaciones, ¿eh? Queremos que haya coordinadoras mujeres, queremos que haya en los sectores, en los núcleos. O sea, intentamos llegar a una participación significativa, pero como digo, es un problema que no se ha superado y no es una participación que anule la división clara del trabajo en esos espacios. Y por último, bueno, pues las campañas de lucha contra la violencia de género. Bueno, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Creo que me queda un poquito de tiempo, así que voy a correr, dice la oradora. Otro ejemplo también. Pues nuestras cirandas infantiles, por así decirlo, esos espacios colectivos de cuidado de los niños y de las niñas. Fue una de las primeras actividades que hicimos justamente para garantizar que las mujeres pudieran participar del proceso político, ¿no? Para que las mujeres participasen. Las propias mujeres pedían, ¿no? Que querían participar y poder dejar a sus criaturas. Es una solicitud que hacen las mujeres porque el cuidado de las criaturas, el cuidado de los niños y niñas todavía también se deja en manos de las mujeres. Entonces, bueno, pues al final de este espacio fue una petición de las mujeres, ¿no? Y tenemos esa especie de centros de cuidado. Empezamos con estos espacios de cuidado de las criaturas. Mientras sus madres participan en las actividades, bueno, pues después este tipo de centros, bueno, pues se evolucionaron. Entonces, entendimos también que había que pensar en la infancia dentro de nuestro movimiento. Así que, ¿cómo avanzamos también en el sentido de la educación, la cultura? O sea, más allá de un espacio de cuidado infantil, ¿no? Al final se trata de formar también a nuestras criaturas. ¿Podemos seguir? Siguiente diapositiva. Y aquí he puesto fotografías de nuestros espacios, el FBI, espacios también de mujeres y, bueno, muy rápidamente, ¿eh? Porque, bueno, aquí hay una foto. Primero del Encuentro Nacional de las Mujeres sin Tierra en 2020. Primero encuentro masivo, ¿eh? De las mujeres a escala nacional. Y, bueno, pues es una de nuestras formas de actuación política. Esto es la formación política. Eso es muy importante, ¿eh? Dar formación política a las personas porque solo se consigue romper con las relaciones de opresión con una organización como sujetos políticos. Y aquí hay otra experiencia que no aparece aquí, pero son las asambleas antipatriarcales. Y esos son unos espacios llevados a cabo por mujeres. Son espacios comunes de debate, ¿eh? Sobre temas de género. ¿Podemos seguir? Siguiente diapositiva. Y otra cuestión. Autonomía financiera y de ingresos. Aquí hay dos iniciativas. La primera iniciativa son los colectivos de producción de mujeres. Son una especie de cooperativas de mujeres. En esa última foto, vertical, ¿no? Es una cerveza, cerveza subversiva, producida por un colectivo de mujeres del MST de Río de Janeiro. Pero vimos que nuestros colectivos específicos de producción de mujeres, pues desempeñan un papel fundamental. Porque son lugares donde esas mujeres tienen protagonismo, desde la planificación de la producción hasta la propia venta. También los planes financieros, etc. O sea, que son protagonistas, pero vemos que no son suficientes. Así que la segunda iniciativa en ese aspecto de autonomía financiera es la garantía de participación de las mujeres en la coordinación de nuestras cooperativas. Porque las cooperativas de producción son nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Y nosotros al final comercializamos todos esos productos. Es el retorno financiero que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la producción la vendemos a través de las cooperativas, ¿no? Entonces, los colectivos de producción de mujeres necesitan estar coordinados con esa forma nuestra principal de producción, que son las cooperativas. Porque si no, tenemos un proceso, bueno, digamos que así no se construye la autonomía financiera. Así que hay que coordinarse con esas cooperativas. Y la última transparencia de hoy, y con esto ya voy a concluir. Aquí tenemos las actividades que hacemos con el sector de género durante la pandemia. Y bueno, es lo que estamos haciendo porque la situación es dramática en Brasil, ¿eh? Con la pandemia actualmente estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país esta semana. Creo que se han superado, bueno, 13.000 muertos en 24 horas, creo que es ese récord que se ha registrado en Brasil. Pasamos 300, bueno, muchísimas muertes debidas al coronavirus durante la pandemia. Y bueno, pues la situación es mala, no solo por el virus, sino porque tenemos el gobierno que tenemos. El gobierno tiene una política claramente genocida, una política de muerte. Y sin ninguna intención de profundizar en los procesos de vacunas, ni de lucha contra el virus, ni siquiera. Así que llega un momento en el que hay una crisis social sin precedentes, ¿eh? Tenemos muchísimos brasileños, 10.000 brasileños más o menos, que están pasando hambre. Así que, como digo, estamos en una crisis social grandísima. Realmente no tengo más palabras para explicarlo. Así que, bueno, pues es una situación de crisis extrema. Y lo que vemos son que aumenta también la violencia. Violencia contra las mujeres, sobre todo, y las personas del Ejecutivo. Y por lo tanto, bueno, pues feminicidios han aumentado en un 20% en Brasil. Tres mujeres son asesinadas en Brasil, al día, en Brasil. Así que, como digo, la situación es muy mala, es crítica y hay un proceso también de violencia. Violencia física, violencia psicológica, pero sobre todo violencia física. Y son violencias que no se denuncian, porque la situación es caótica, ¿eh? Donde estamos ante un aislamiento social. Y entonces, bueno, para garantizar que no avance el virus, pues hay que aislarse y las mujeres se quedan aisladas, ¿no? Sí. Así que es una situación muy mala. Se trata de luchar contra la violencia, contra las mujeres, pero, bueno, digamos que las mujeres no están haciendo actividades masivas, están aisladas, con el virus lo para todo, ¿no? Las reuniones presenciales y todo lo que hacemos es online ahora. Sí, de hecho, Tais, hola, de hecho, Tais, perdona que resulte tan abrupto el corte, pero, bueno, que de hecho una de las razones para juntarnos hoy aquí es porque, bueno, esta situación de crisis que nos está atravesando seguramente a todos los pueblos, pues la idea desde una perspectiva feminista es de buscar alternativas colectivas de lucha, ¿no? Y me quedo con esto que nos decía la compañera Tais del MST, de que solo se rompe con las opresiones a través de la organización en sujetos políticos, ¿no? Yo creo que ella nos estaba ahora cortando y, desgraciadamente, la hemos tenido que cortar, pero seguro que en el debate vuelve a salir este tema, ¿no? El hecho de que en las situaciones de crisis en este sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos, pues los colectivos como el colectivo LGTB o las mujeres sufrimos una carga extra de violencia y de crisis de cuidados, ¿no? Que es lo que estamos tratando hoy de presentar y por eso tratamos de presentar iniciativas articuladas en torno a los cuidados y a la perspectiva feminista en esta mesa. Seguro que tenéis luego, va a haber la oportunidad de hacer preguntas, así que seguro que podemos volver a hablar con Tais. Pero ahora voy a pasar a presentaros a Silvia Píriz, que Silvia es socióloga y máster en Agentes de Igualdad para Mujeres y Hombres y en Cooperación Internacional. Hasta formar XXK ha tenido la oportunidad de combinar empleo y militancia en los ámbitos del feminismo, la soberanía alimentaria y la solidaridad internacionalista, tanto en los campos de la investigación y la formación como en el del desarrollo de políticas públicas. Nos va a hablar de un proyecto denominado Derivas para el buen vivir, desde los feminismos recorriendo y viviendo juntas nuestro territorio. Primero vamos a ver un vídeo corto sobre parte de este proyecto, pero en palabras de ella misma y de sus compañeras, el proyecto consiste en tratar de comprender el sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, desde las vidas concretas, individuales y colectivas. Buscamos entender cómo nos impacta y qué margen de maniobra tenemos. En nuestro día a día, con nuestros modos de ser y hacer, ¿somos cómplices de su reconstrucción o nos rebelamos contra él? ¿Estamos encontrando alternativas desde la práctica que nos lleven a un mundo distinto donde logremos poner la vida en el centro? ¿Construir soberanías feministas y vivir vidas dignas que merezcan la alegría de ser vividas? Pues vamos a ver el vídeo sobre este proyecto y a ver si Silvia nos responde a estas preguntas. Gracias. 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 Es que Ricasco... Entro, ¿no? Directamente, Irancho. Vale. Sí, seguro. Me han cortado lo de poder decir dentro de vídeo, le has dicho tú, que siempre estoy vacilando con eso. Bueno, hemos traído este vídeo... Bueno, lo primero es que Ricasco, bueno, con vida para Nagatí, que tabeles tiki moni cari, porque ha hecho unas jornadas muy interesantes, muy potentes y nos ha cuidado mucho en el proceso y es un placer también estar en este espacio escuchando y compartiendo con compañeras de las que tenemos que aprender un montón, ¿no? Venimos de una cosa muy grande que es el MST y nosotras vamos a hablar de una cosita muy concreta, de un proceso que vivimos en Vizcaya entre otoño de 2018 y primavera de 2019 y bueno, este vídeo nos permitía presentar un poquito tres elementos que me parecían importantes del proceso, ¿no? El primero de ellos es que en este proceso que llamamos derivas hacia el bien vivir feminista fue muy importante y es muy importante la metodología, es decir, no nos importaba solo qué hacíamos o cuáles eran los resultados del proceso, sino también cómo hacíamos el camino juntas y esto es un elemento creo que muy importante para todas aquellas iniciativas que decimos que son comunitarias y que buscan poner el cuidado en el centro, ¿no? Cuidar los procesos, ¿no? En segundo lugar, porque el vídeo nos permitía ver quiénes estuvimos ahí, fuimos aproximadamente más o menos 80 mujeres feministas con un mayor o menor nivel de implicación en diferentes colectivos las que estuvimos haciendo este proceso, ¿no? Y en tercer lugar, como decía Iranzu, nos permitía también ubicar las grandes preguntas que nos hacíamos, ¿no? Ya en aquel entonces, ¿no? Decíamos que estamos viviendo una crisis multidimensional, evidentemente ahora con la pandemia esto ha quedado todavía mucho más en evidencia, las preguntas siguen estando vigentes, ¿no? Y sí que decíamos que queríamos indagar específicamente en esos cuatro ejes que han aparecido en el vídeo y no sólo preguntarnos lo que está mal desde la propuesta feminista, sino también ver y cartografiar lo que ya estamos haciendo, qué respuestas alternativas estamos dando ante todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues recorrimos barrios de Bilbao, Santurzi, nos fuimos a Artea, ¿no? Y a partir de ahí fuimos construyendo esta cartografía, ¿no? Y juntas pudimos conversar y charlar sobre estos cuatro ejes que os comentaba, ¿no? No voy a poder apuntar todas las alternativas que vimos en todos ellos, ¿no? Pero sí quizá algunas ideas en cada uno de estos ejes, ¿no? En el tema de la violencia machista contra las mujeres quedó muy evidente, por ejemplo, y por parte sobre todo de testimonios de mujeres emigradas, racializadas y de mujeres precarias, ¿no? La constante violencia institucional que se está sufriendo, ¿no? Y la necesidad que tenemos de repensar esto, ¿no? También quedó en evidencia el papel fundamental que tienen las organizaciones feministas y de mujeres en el acompañamiento de los procesos de denuncia y sanación de las mujeres supervivientes de violencia, ¿no? Y en este eje también pudimos abordar juntas, ¿no? El interés de repensar, que es una cosa que se está haciendo también desde el movimiento feminista, la idea de una justicia feminista, ¿no? Y con una propuesta propia y transformadora, ¿no? En el eje de empleo, que aparecía también por ahí la pregunta, nos preguntábamos un poco en esta idea de que el empleo ocupa demasiado espacio en nuestra vida, ¿no? Que lo define casi todo, ¿no? Entonces, quisimos ver otras experiencias de empleos más colectivos o de entender el empleo de una manera más colectiva y colaborativa, ¿no? También pudimos abordar y conocer otras experiencias que buscan desmercantilizar el espacio de la cultura y el ocio para poder permitir el acceso no solo a través de tener dinero para pagarlo, sino poder acceder a través del truque, por ejemplo, lo cual nos hacía también avanzar a esta idea de depender menos del dinero para poder hacer determinadas actividades. Y luego pudimos también trabajar el tema de la vivienda, que es un temazo, ¿no? Que nos condiciona mucho en esta vida, ¿no? Y a través de un espacio de viviendas ocupadas, reflexionar juntas sobre qué modelo habitacional queremos, con quién queremos vivir, cómo queremos vivir, ¿no? Y cuál sería nuestra propuesta feminista en este sentido, ¿no? El tercer eje de cuidados, que sería también un eje que se está trabajando en estas jornadas, ¿no? Ahí evidentemente lo que vimos es que hay un desigual reparto de todos estos trabajos, ¿no? Y la gran precariedad, que no nos vamos a detener porque estos días se va a hablar mucho de esto, ¿no? Pero también nos lleva a replantearnos la necesidad clara, ¿no? De politizar lo que está sucediendo en los hogares y politizarlo y visibilizarlo, ¿no? Fundamentalmente politizar y dar voz a todo lo que está sucediendo con las empleadas de hogar, que es una experiencia que hay que, unas vivencias muy cercanas en muchos casos a la esclavitud, que siempre hay que denunciar, ¿no? También estrategias específicas que desde el feminismo hemos reivindicado como la huelga dentro de los hogares, ¿no? El dejar de hacer para que hagan otros, ¿no? También nos aparecía esa estrategia. Por otro lado, nos aparecía como interesante la potencia de la movilización sindical en el sector de cuidados, recogíamos la experiencia de las huelgas de residencias y también lo que ha supuesto para el 8M y para el movimiento feminista integrar claramente en estas movilizaciones tan masivas el eje de los cuidados, ¿no? Y la propuesta de huelga, ¿no? Y por otro lado, también pudimos conocer barrios, ¿no? Que se están organizando y que están plantando cara a procesos de gentrificación y que están intentando generar redes de colaboración y redes de apoyo entre vecinas y vecinos, ¿no? Y que son experiencias para nosotras muy relevantes, ¿no? Y por último, en el eje de soberanía alimentaria, pues pudimos abordar entre todas también, ¿no? Cómo todas las cadenas o todos los eslabones de lo que es la cadena de la producción y el abastecimiento de alimentos están completamente privatizadas, mercantilizadas, ¿no? Y cómo teníamos que ir desalojando estas dinámicas de los diferentes eslabones, ¿no? Y ahí fue especialmente interesante conocer experiencias de comercialización alternativa que están poniendo propuestas de soberanía alimentaria, de cercanía en lo local, que están llegando a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao conocimos una de estas, ¿no? Conocimos también alternativas vinculadas a territorios de acogida que llamamos espacios donde se está intentando hacer que estos territorios sean lugares para acoger a personas que tienen que ir de sus propios territorios expulsadas, ¿no? Que acogen a población migrada y además que están intentando que estos territorios estén muy vinculados a habitar la tierra, a vivir con la tierra, ¿no? Experiencias muy potentes, ¿no? Y por último también conocimos espacios de gestión comunitaria de la tierra donde el ánimo de lucro estaba un poco, pues, fuera, ¿no? Fuera de estos espacios, ¿no? Entonces, es muy complicado para nosotras hacer en 15 minutos un resumen de todo, pero el vídeo que habéis visto tiene continuación, así que os invitamos a verlo y a seguir profundizando en todo lo que aprendimos ahí, ¿no? Sí que queríamos a lo mejor finalizar con cuatro elementos que nos parecen fundamentales de las alternativas que hemos podido ver, ¿no? Y, en primer lugar, diríamos que todas las alternativas que hemos conocido se encuentran en una disputa clara contra el capitalismo, diríamos, por sostener la vida. Por eso nos parecía interesante no solo traer las alternativas que trabajan el eje de cuidados, sino que todas ellas, en estas dimensiones que hemos tratado aquí, tratan de poner los cuidados en el centro. Y esta es una propuesta, o sea, un elemento que tienen en común, ¿no? Además, muchas de ellas, o la mayoría, tratan de expulsar o de desmercantilizar, entendiendo que esto supone expulsar el ánimo de lucro, ¿no?, de estos ámbitos también, ¿no? Y también muchas de ellas avanzan hacia la despatriarcalización, ¿no?, hacia esta idea de avanzar en lógicas de mucha mayor corresponsabilidad, ¿no? También pudimos nombrar lo que queríamos, porque a veces nos pasaba que teníamos muchas más palabras para decir lo que no nos gustaba y menos palabras para decir lo que era nuestra propuesta alternativa, ¿no? Entonces, ahí pudimos hablar de que queríamos vidas libres de violencias machistas, que queríamos destronar el empleo, ¿no?, del centro de nuestra vida, que queríamos un derecho colectivo al cuidado y que queríamos una soberanía alimentaria feminista, ¿no? Y también vimos que todas estas alternativas que estaban encima de la mesa nos invitaban a, por un lado, a relocalizarnos, es decir, el capitalismo podemos verlo como deslocalizado y todas estas alternativas lo que hacen es estar muy pegadas a los territorios, muy pegadas a lo local, muy pegadas a habitar esa tierra, ¿no?, y también muy pegadas a la diversidad de vidas. Todas las alternativas intentan responder, ¿no?, a cuerpos diversos con marcas diversas, ¿no?, que están habitando estos territorios. Entonces, hay como una potencia muy grande en localizarnos. No quiere decir que estemos en territorios aislados de lo que está pasando a nivel global, pero sí que es muy importante este espacio local como para vivir estas alternativas, ¿no? Por otro lado, nos dimos cuenta también que todas las alternativas nos invitaban a pensarnos en espiral. Muchas veces cuando hablamos de cómo estamos resolviendo la vida o cómo estamos sosteniendo la vida, vemos como si hubiera cajones estancos, ¿no? Yo, las instituciones, el mercado, y las alternativas lo que nos hablan es a pensar a que tenemos que tomar decisiones y transformarnos en un nivel de espiral que está interconectado, ¿no? Empezando por transformaciones a nivel individual, en yo, en en nosotras, también por transformaciones en nuestras redes cotidianas, en nuestras familias, transformaciones en nuestros barrios, en nuestras escaleras, en nuestros pueblos, ¿no? Transformaciones a nivel de los mercados, ver cómo esto lo conectamos con otro tipo de instituciones, ¿no? Que respondan a estas propuestas, ¿no? Y también, desde luego, vinculadas a lo local. Entonces, la idea de espiral nos aparecía muy fuertemente, ¿no? Y por último, y para terminar, que no tengo ni idea cómo hoy con los tiempos, pero bueno, ya con eso terminaríamos, fuimos muy conscientes de los nudos de las alternativas. A veces, cuando se demanda lo comunitario, o se pone la vista en lo comunitario, se busca cierta perfección, ¿no? Como que no puede haber incoherencias. Y la verdad que fuimos conscientes de que es muy complejo, y a día de hoy todavía más si cabe, poner en marcha alternativas, ¿no? Sobre todo cuando éstas intentan ser sostenibles, ¿no? Hemos visto que hay un problema o un nudo que atraviesa todas estas alternativas, que son los tiempos. En muchas ocasiones queremos hacer de otra manera, teniendo que responder a un tiempo que es muy capitalista. Las mujeres sufren mucho, invierten mucho esfuerzo, ¿no? En este poner en práctica las alternativas. No llegamos, ¿no? Queremos hacer de otra manera y estamos ahí ahogadas, ¿no? Con los tiempos. Entonces, era un elemento que veíamos muy claro. Y luego, que todo lo que analicemos, todo lo que pensemos, tiene mucho que ver con lo que nos atraviesa, con nuestros sentidos comunes, que a veces son lo más difícil de transformar, ¿no? Y cuando queremos hablar de alternativas que avancen hacia esos otros mundos posibles, muchas veces chocamos con nosotras mismas, ¿no? Con nuestros sentidos comunes que están completamente colonizados, ¿no? Y entonces, ahí también hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, nuestra propuesta fue, sin más, acoger con amor, diríamos, estas alternativas, conocerlas, aprender de ellas, decirnos a todas que sí que estamos haciendo cosas, sí tenemos propuestas y desde ahí también ponerles, diríamos, tenemos un cordón sanitario, ¿no?, de protección, fortalecerlas y pensar que nuestra labor ahí es ir impulsándolas cada vez más y tejer redes, ¿no? Ir tejiendo entre todas y que, bueno, que sí que podemos hacer las cosas de otra manera. Hoy en día, quizá en el contexto de pandemia, pasearnos por los mundos como nos paseábamos en aquel entonces, parece una cosa imposible, pero sí que es verdad que creemos que muchos de los contenidos que abordamos tienen todavía, pues, que teníamos razón, vamos, que acabamos diciendo, que llevamos mucho tiempo teniendo razón y que ahí hay como muchas propuestas de los feminismos que merece la pena recuperar. Y ya acabo. Bueno, pues la verdad es que no nos han fallado las expectativas. que con esas preguntas tan complicadas para las que la respuesta al final es que resulta que el feminismo teníamos razón y yo tengo claro que nos la van a acabar dando al final todo el mundo y si no se va a quedar en un grupúsculo tan pequeño que les vamos a poder convencer o manejar. Pero, ¿no?, fíjate que nos has dado respuestas tan bonitas como esta idea de destronar el empleo. Además, creo que en viernes a la tarde seguro que es algo que a todo el mundo se nos aparece como una perspectiva que nos cambiaría mucho la vida y que sería muy transformadora. También esta idea de politizar lo que está ocurriendo en los hogares, en las casas, en las familias, que es algo que también decía Thais, ¿no? A mí me ha gustado mucho, seguro que luego podemos hablar de ello, ¿no?, de esta idea de que las familias como un espacio que pueden ser un espacio de opresión y esto de nuestros sentidos comunes colonizados, ¿no? Habrá que descolonizar y despatriarcalizar y desheteronormativizar y des todo. Nuestros sentidos comunes. Pero, bueno, pues muchas gracias. Y es curioso que hablamos de manejar otros tiempos y, sin embargo, a mí me ha tocado hoy el papel aquí un poco de gestionar el tiempo, pero, bueno, pues es para que nos dé tiempo a hablar a todas y también a la gente que ya está mandando preguntas. Yo me imagino que la gente ya sabe cómo tenéis que hacer para las preguntas porque a mí me están llegando un montón de preguntas interesantes ya. Pero antes vamos a pasar a la tercera compañera de la mesa de hoy. Ella es Fátima y ella viene de la Asociación Flor de África. Fátima nació en Guinea Bissau. Es técnica superior de integración social en la Escuela de Educadores de Navarra. Desde 2008 hasta 2019 fue técnica de intervención y mediadora intercultural en salud sexual reproductiva, violencia de género, prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de mujeres subsaharianas en médicos del mundo navarra. Trabaja con mujeres, hombres, familias y asociaciones africanas, así como organizaciones institucionales y profesionales de diferentes ámbitos. Es fundadora de la Asociación de Mujeres Africanas en Navarra, Flor de África y cofundadora de la Asociación Dunia Musso. Ella nos va a hablar de la organización colectiva de las mujeres africanas en Navarra y plantea aproximarnos a las prácticas de cuidado en comunidad de las mujeres africanas. La forma, la organización de los cuidados, cómo funcionan, cómo funciona la solidaridad entre mujeres y la aportación que hacen a la sociedad navarra, así como las dificultades a la hora de organizarse tanto en el ámbito público como en el privado. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la Ornada Feminista, la invitación con Mónica nos ha hecho la Asociación Flor de África. Vengo hoy a hablar de nuestra Asociación. Somos una Asociación sola, sola de mujeres africanas. Somos 75 socias de 15 nacionalidades africanas. África es 54 estados. Fíjate, solamente estamos 15 nacionalidades. Somos 75 mujeres. Flor de África nació a raíz del trabajo de prevención de mutilaciones femeninas que empecé en 2008 con Médicos del Mundo. Mujeres han decidido formar la Asociación para reivindicar sus derechos. Todo lo que sea que pasa, pero han decidido intentar trabajar también aquí en Navarra, porque hay dificultad de visibilización de las mujeres africanas. Porque aquí no conocen la situación de mujeres, solamente ven lo que hay en medio de comunicación, no sobre las mujeres africanas. Entonces, había asociaciones africanas, pero hay más asociaciones mixtas de hombres y mujeres. Pero, ¿qué papel jugaban las mujeres ahí? Nos asignaban solamente las tareas. Tareas de cuidado, tareas de cocina, de baile, de comida, cualquier cosa. Pero en el puesto de junta directiva, las mujeres no existían. Es como que no somos nada. Somos la parte inferior de la comunidad donde estamos. Hemos decidido que tenemos que hacer algo para visibilizar a la propia mujer africana. Y formamos esa asociación. Al principio, los hombres oponían de nuestra asociación, porque no podían. Era asociación de comernos cabeza, como dice, comer cojo de las mujeres para separar de su marido. Porque, como sabéis, la comunidad africana, primero vienen hombres, después vienen las mujeres reagrupadas. Entonces, ellos no entendían por qué las mujeres deciden juntar. Pero ellos saben que en África juntamos, vivimos en comunidad. Mujeres siempre estamos juntando para trabajar, hacer una cosa eficaz, porque somos, como puede decir, el sustento de la familia, somos el motor principalmente de África. Empezamos a organizar, a visibilizar primero mujeres africanas en el empleo. Que no teníamos empleo, porque nadie nos contrataba a una mujer africana porque tenemos barrera de idioma, la comida que cocinaba en la casa, el cuidado interno de la persona mayor, no nos daban ese beneficio, porque dicen que no sabemos hablar castellano, o pensan en estoriotipo. Pueden robarnos, ¿no?, lo que dicen en medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? Visibilizar, sacarlo, hacer reunión, charla de intervención, de contar qué es mujer africana y cuál es el papel de mujer africana en África. Explicar que en África hay mujeres, que hay universidad, hay escuelas técnicas, hay escuelas profesionales, hay la escuela, mujeres estudian. Tenemos dificultad porque hay familias que no dan prioridad a las mujeres para estudiar, dan prioridad a los hombres, porque la familia que tiene 10 hijos y pensan que las mujeres somos inmigrantes, tenemos que ir, vamos a casar, no quedamos en casa. ¿Quién queda en la casa? El hombre. Entonces, ¿quién van a dar oportunidades? Son los hombres. Por eso que en la inmigración africana viene el primer hombre y después trae a su mujer. Y ahora estamos viendo, desde 2018 hasta hoy, vienen mujeres solas a emigrar, que es diferente de años anteriores. Entonces, en nuestra asociación empezamos a visibilizar, empoderar a las mujeres para que ellas conocen sus derechos, que saber que yo tengo derecho de estudiar, yo tengo derecho de decidir si quiero ser madre o no, yo tengo derecho de estar con mi marido, si quiero, no obligatoria. Entonces, todo eso empezaba a suscitar una revolución en Pamplona de la asociación Flor de África porque empiezan a hablar más ya de las mujeres que estamos en junta directiva. Las que estamos juntas dentro de la mayoría son algunas casadas, pero la mayoría que no están casadas, entonces eso sustentaba gran problema en relación a los hombres y no querían saber nada. Buscamos una estrategia para poder trabajar para que ellos, las mujeres, puedan venir. Primero hacemos reunión con los hombres contando nuestro papel y qué queremos, por qué queremos que las mujeres vengan a la asociación. aprenden idioma porque tienen barrera de idioma, los hombres trabajan, cuando quieren ir al médico o quieren llevar reunión a la escuela de los niños, tienen que salir el hombre de su trabajo para poder acompañarla. Tú quieres eso para que la mujer pueda dejar tu trabajo y pierde 20 o 50 horas a la hora, vas a perder ese día para acompañar a la mujer, pero si tú le dejas aprender castellano, puede ir sola sin que tú sales de tu trabajo a perder tu dinero. Empiezan a pensar y capacitar, eso es verdad. Entonces, dejan que las mujeres. Entonces, nosotras con Ayuntamiento de Pamplona pidimos subvención, toda mujer que desplaza de su casa para venir a las actividades no gasta el dinero que su marido le da, paga desde la asociación el transporte para que ellas puedan venir. Entonces, los hombres ven que no gastan nada, dejaron que las mujeres empezaron a venir. Empezaron a venir. Entonces, en África, hablamos, en la reunión hicimos como un documento que es de confidencialidad. Todo lo que se habla en la sala, no sale ahí. Todo lo que se dice en cualquier reunión, no sale de ahí. Porque la ley española dice, cualquier persona que habla algo de otra persona es difamación, podemos denunciar. Entonces, saben que en la comunidad africana el problema de policía es muy... tenemos un poco de miedo. Entonces, las mujeres quedaron con eso. Y formamos subcomisiones que pueden resolver el problema. Comisión de reconciliación, cuando hay problema, hay mujeres, tres mujeres, que es comisión de reconciliación para poder cuidar los demás del problema como emocional a veces que tenemos desde casa, ¿no? Y después de eso, como sabes que en África somos solidarios, las mujeres estamos solas, no tenemos familia, no puedes decir, me voy a trabajar para dejar mi hijo con mi abuelo o mi tía o mi primo. No tenemos. ¿Quién tenemos? Las mujeres de flor de África. Somos solidarios. Si yo voy a trabajar, la otra que es vecina, vivimos en el mismo barrio, mismo edificio, cuida a mi hijo sin que lo paga ningún céntimo. Cuando él le toca, sabemos que le va a tocar, ella también me deja con su hijo para que pueda cuidar a ese niño. Si esta mujer tiene cualquier problema, se ha muerto de su madre en África, ha muerto de su padre, tiene cualquier problema, todas nosotros vamos ahí a su casa para poder estar cuidando. Entonces, ese cuidado le llamamos entre nosotras. Entre nosotras. Porque es un papel muy importante que jugamos aquí en la inmigración, no tenemos familia. Cualquier problema. si yo sé coser y vi que mis compañeras necesitan de trabajar ellas mismas para hacer con tela africana, les doy formación gratuita para que ellas saben coser para poder sacarse adelante. Porque no hay trabajo. Tenemos problemas de encuadramiento del trabajo. La gente no nos da trabajo simplemente porque tú eres una mujer negra. Hay mucho racismo hacia nosotros. Entonces, buscamos la vida de trabajar entre nosotras, para ayudar, que esa persona puede salir a vender o coser o hacer otra cosa. Otra traya fundamental que tenemos como es en África economía solidaria. Hacemos economía solidaria que se llama tontina. Pero tontina es en francés, en Senegal, en países que habla francés. Pero cada país tiene su nombre que se denomina esa economía solidaria. Es una economía circular. Ejemplo, cada uno saca 100 euros. Somos 30 personas. 100 euros damos una persona. Esa persona puede pasar aquí 20 años y no puede ir. Porque su salario es mínimo. 700 euros. Tiene gasto de luz, de agua, de alquiler, del niño, y no puede ir. Pero no puede aguardar también porque cualquier persona, cualquier cosa que pasa en África, ella manda porque la remesa son las personas inmigrantes que estamos aquí. Entonces ella, ese 3.000 euros, le sirve para hacer comercio o para ir de vacaciones a visitar a su familia. Otro tipo de solidaridad que hacemos, ayuda mutua, es que si tenemos una persona que tiene un problema, situación, donde vive y no tiene microondas, la gente, uno que tiene microondas además tiene que apoyarle para dar sin nada económico. Si alguien tiene cualquier fiesta o boda, o qué, estamos todos allí a apoyar, porque ella sola no puede gastar tanto dinero para eso. Pero si necesitamos, yo traigo tela, el otro trae arroz, el otro trae pescado, el otro, entonces ella junta eso y hace fiesta de cumpleaños o fiesta de boda para su hijo. Está enfermo, necesita algo, necesita ir, porque hay cosas de fuerza mayor, juntamos el dinero para que ella pueda ir, porque sabemos que nos toca, cada uno de nosotros aquí nos va a tocar, yo puede ser que hoy no me toca, pero mañana me puede tocar algo, que las compañeras me pueden apoyar para ayudar, ayudar a salir adelante. y también que hacemos de cuidado de nuestros hijos, intentamos que cada uno de nosotros tenga que inculcar los valores a sus hijos desde un punto de vista de nuestra cultura. primero nuestros idiomas nacionales, para que los niños y niñas tengan que hablar, porque esos niños hoy en día están perdidos en limbo, porque no son de aquí, tampoco son de allá, porque cuando van de vacaciones la gente tiene prisa que vuelven. ¿Cuándo vuelves? ¿A qué hora vas a volver a España? Estás en España, los niños caminando en la escuela les preguntan de dónde eres, y no les preguntan dónde has nacido, no, ¿de dónde eres? Yo tengo un hijo que nació en Bilbao, se llama Asier, pero todo el mundo le pregunta, pero Asier, ¿de dónde eres? Asier dice, de Bilbao, ¿pero de dónde? Entonces, y quieren que el niño diga, yo soy de Guinea Bissau, no, el niño dice, mi padre, mi madre viene de Guinea Bissau, pero yo soy de Bilbao, porque es verdad que es de Bilbao, no conoce a Guinea Bissau, conoce Bilbao, y no conoce nada, entonces es todo eso que nos trae, que nosotros hacemos grupitos de madres, para poder cuidar, intentar que los niños tengan nuestros valores, y pasar la generación, 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 entonces, trabajamos con mujeres, y ahora estamos, trabajamos con adolescentes, adolescentes nacidas, nuestra asociación, solo, solo, de mujeres africanas, tenemos colaboradores, mujeres de aquí, de Navarra, pero solo mujeres africanas, porque queremos, porque la sociedad nos hace para demostrar quién somos, y no nos da oportunidad, hablamos de educación, en las mujeres africanas, voy a hablar de mi experiencia, yo el primer día, yo el primer día, que salí de mi casa, para ir a un colegio interno, para estudiar, era una gran oportunidad, para mí, porque, mi padre, en nuestra cultura, no admitía, que una mujer estudia, y deja, los chicos tienen que estudiar, la mujer no tiene que estudiar, cuando yo fui a la escuela, es una oportunidad brillante, una alegría que me da, cuando llegue a la escuela, entonces, eso solamente, para decir que, aquí, inculcamos, que nuestras hijas, tienen que estudiar, las mujeres que vienen, sin estudio, hacemos clase de alfabetización, clase, para apoyar una a otra, entre nosotras, que hacemos esa actividad, entonces, es por eso que, el nombre de nuestra actividad, se llama, entre nosotras, todas juntas, somos más. De acuerdo conmigo, Silvia, que acaba de darnos, te he visto que la has apuntado, el nombre, para todas las estrategias, de cuidados, feministas, que se nos ocurran, de aquí, al fin del patriarcado, que es una cosa, que sabes que va a tardar, un tiempo, pero va a llegar, ¿no? Entre nosotras, juntas, somos más, nos dejas que lo copiemos, todo el rato, en todas las organizaciones, luego, hay que recordar, que nos lo, que nos lo dio Fátima, ¿no? Me parece, ¿no? Estaba pensando, cómo, hasta qué punto, no vamos a cometer, una vez más, el error, de cuando, el feminismo, no estaba atravesado, por las intersecciones, de pensar, que todas tenemos, los mismos problemas, y solo, los mismos problemas, pero siento, que, las tres intervenciones, han ido muy, en las líneas, de cuestiones, que son prioritarias, para todas, ¿no? De cómo hay, esa opresión, muchas veces, dentro de nuestras propias casas, de nuestras propias familias, y de cómo, las estrategias, es que lo ha dicho, lo ha dicho, Thais al principio, y creo que todas, lo habéis, habéis seguido el mismo hilo, ¿no? De que contra las opresiones, se lucha creando un sujeto político, y me parece, muy interesante, Fátima, y seguro que va a haber, muchas preguntas al respecto, el hecho de que, de que seáis una organización, doblemente autónoma, ¿no? Claro. Una organización, solo de mujeres, y una organización, solo de mujeres africanas, que tiene, ¿no? Pues ahí, el de la opresión de género, y la opresión, de raza, y de colonialismo, atravesada, ¿no? Y se me estaba ocurriendo, no sé si me permites, la desfachate, de que, he oído, demasiadas veces, a personas, racializadas, que viven, y que incluso han nacido aquí, esta manía de, está bien preguntar, dónde, de dónde eres, pero solo una vez. Una vez. Que si la gente te pregunta, de dónde eres, y tú dices, de Bilbao, pues eres de Bilbao, y la siguiente pregunta, normalmente siempre es impertinente, ¿verdad? Pero yo prefería que la gente, ¿dónde has nacido? Porque de dónde eres, se trae mucha, mucha confusión un poco, ¿no? De dónde has nacido, yo lo digo, nací en Guinea Bissau, o nací en Bilbao, o nací, pero si tú sabes, dónde eres, dónde eres, trae una confusión, muy importante, entre la gente, porque te digo la gente, otro me dice, el otro lado, entonces hay que tener esa costumbre, ¿dónde has nacido? Entonces yo te digo, dónde he nacido, yo nací en Guinea Bissau, punto, pero el niño te dice, yo soy de Bilbao, y tú insistes preguntándole, porque es negro, es por eso que insistes preguntando, porque si fuera una persona blanca, no lo vas a seguir preguntando, de dónde eres, de dónde eres, porque te dice de Bilbao, o te dice de Cantabria, entonces no, creo que también tenemos que apuntarnos, esto que decía Angela Davis, en Barcelona, que decía que tenemos que asumir ya, que Europa, ni Euskal Herria tampoco, ya no es nunca más blanca. No, no. Esto ya se tiene que quitar de la cabeza. La nueva generación, ya hay otra cosa, de mezcla a nivel de España principalmente, no hablo de Francia, de Bélgica, porque ya tiene segunda, tercera generación, pero España empieza a tener segunda generación, tienen que cambiar el chip, de que España es multicolor. Pues sí, afortunadamente, estamos, bueno, tenemos un montón de preguntas, y veo que la gente, en principio, las está dirigiendo a las diferentes ponentes. Entonces, entiendo que con este equipo fantástico que tenemos, está Thais conectada, ¿verdad? Me va a poner gente, me hacen así. Vale, entonces, si os parece, le voy a plantear a Thais las preguntas que hay para ella, que las conteste, y luego voy con las vuestras para que a la gente también le dé tiempo a pensar sobre lo que le ha generado vuestra intervención. Thais, me escuchas, ¿verdad? Tengo tres preguntas. Una la hace Andrea, y dice, leo textual, ¿eh? Qué interesante aprender la experiencia de la lucha del MST. Has hablado de que habéis incorporado el sector de género y LGTB, que habéis incorporado formaciones de todo tipo para romper con la dominación de opresión hacia las mujeres. Y la pregunta que hace Andrea, ¿cómo hacéis frente a la violencia machista dentro de vuestro movimiento o vuestras comunidades? ¿Con qué herramientas contáis? Si parece, te voy a decir Thais también las otras dos, por si coinciden para que puedas hacer una respuesta común. plantea Saray, ¿la organización de comisiones de limpieza, salud y educación cómo es? Yo creo que aquí tenemos muchas curiosidades ya por lo práctico para copiar iniciativas, que esto se nos da genial. Es totalmente autónomo su funcionamiento. ¿Tiene relación con la administración pública? Y la última pregunta dirigida a Thais por el momento es, ¿organizáis los procesos de producción, educación, salud, etc., en colaboración con otros colectivos o movimientos? Y entiendo que Thais ha escuchado estas preguntas y ahí la tenemos ya para responderlas. Sí, respondo ahora, ¿no? Bueno, pido disculpas porque me he demorado mucho. Tenemos muchas cosas de las que hablar poco tiempo, así que no he conseguido ceñirme a los 15 minutos. Pero bueno, voy a intentar responder a esas preguntas que se me han formulado sobre las formas de lucha contra la violencia. Bueno, pues nuestra cuestión es la formación política, sobre todo. Esa es nuestra herramienta porque la violencia contra las mujeres está. Bueno, hay una legislación que lucha contra la violencia. Tenemos una ley, Mariana Peña, y que tiene una serie de instrumentos para lucha contra la violencia, pero que llegan muy pocas personas. Muy pocas personas conocen la legislación. Así que nosotros trabajamos un poquito en la concienciación, ¿no? Enseñar cómo funciona la ley, cómo proceder, y lo que queremos es aprender a identificar lo que es la violencia contra las mujeres. Porque una de las cosas más tristes es que muchas personas no identifican que están siendo sometidas a una situación de violencia. Por lo tanto, se trata de aprender a identificar. Y eso está muy relacionado con un proceso colectivo de formación. Y es lo que decía además Fátima, ¿no? Muchas mujeres en espacios autoorganizados, y en esos momentos en los que las mujeres están unidas, ahí es donde consiguen construir relaciones de confianza para poder hablar también de situaciones de violencia que están viviendo. Por lo tanto, tenemos esos espacios autoorganizados en los que ese debate se hace de manera sincera, abierta, y donde se pueden contar esas cosas. Y, bueno, pues son dos instrumentos. O sea, identificar lo que existe y conseguir luego darle la vuelta. Y además de eso, bueno, pues hay algunas campañas. También en la pandemia también hemos puesto en marcha una campaña y se trata de, bueno, hay un momento específico en el que tenemos que debatir este tema, ¿no? Tenemos que ayudar a identificar y canalizar los casos de violencia y sobre la organización de las comisiones. Vamos a ver. Tenemos los sectores, ya hemos dicho, ¿no? Para dar cuenta de las tareas específicas, pero cuando estamos en espacios colectivos, en nuestros campamentos o en nuestros cursos de formación o en nuestras escuelas, bueno, pues quién se encarga de las tareas de cuidado o las tareas básicas, etcétera. Supervivencia en esos espacios, esto es alimentación, limpieza de los espacios, etcétera. Nosotros no tenemos en general trabajadores. Algunas contrataciones sí hacemos, pero tenemos una escuela nacional de formación. Esa sí es una escuela permanente. Y ahí sí tenemos una empleada permanente. Pero, bueno, luego hay militantes, ¿no? Que son las que se encargan de las tareas más básicas, más cotidianas, ¿no? De cuidar del espacio, limpieza, etcétera. Pero son los estudiantes los que hacen esas tareas. Así que se organizan en una serie de colectivos que son las que se encargan de todas esas tareas del día a día. Y, bueno, ese es uno de nuestros desafíos, ¿no? En nuestros campamentos, pues, no solemos... Bueno, tenemos, por ejemplo, comedores, colectivos, etcétera. Hay seguridad, limpieza, alimentación y esos espacios, digamos que son permanentes. Y el MST es un movimiento autónomo, sí. No tiene relación con partidos políticos ni nada. O sea, tenemos relación, sí, con el resto de organizaciones, eso sí. Pero no estamos subordinados como movimiento a ningún sector público ni a ningún partido específico, ¿no? Nosotros construimos relaciones políticas, sí, garantizando siempre nuestra autonomía. Y la última pregunta, se hablaba también de nuestras acciones. Bueno, pues nosotros, sí, hacemos también una serie de actividades con otros colectivos, con otros movimientos. Y hacemos muchas actividades de articulación política. Así que, a escala internacional, estamos dentro de vía campesina. Aquí en Brasil también estamos en relación con movimientos de agricultores, etcétera. Y, bueno, estamos en varios foros nacionales. Pero el foro más importante es el Frente Popular de Brasil, que, bueno, pues es una especie de conjunto de organizaciones que están en contra del régimen actual. Y lo que queremos es combatir lo que hace Bolsonaro. Es una resistencia contra esa conculcación de derechos que se está haciendo. Porque tenemos ahí un campo amplio de alianzas, movimientos sociales de Brasil muy importantes. Así que estamos construyendo ahí un campo de alianzas muy, muy amplio. A partir de los movimientos agrícolas hasta otros movimientos también urbanos. Creo que esas son las tres preguntas que se me han hecho. Espero haber respondido. Pero no sé si me he dejado algo en el tintero. Bueno, eran preguntas bastante específicas, yo creo, de organización. Y espero que la gente que ha hecho las preguntas considere que las haya respondido. En todo caso, tenemos para las preguntas y el debate, tenemos bastante tiempo. Así que podéis tomároslo con calma. Ya sabéis que las prisas siempre son al principio, pero tenemos tiempo. Vale, pues tenemos una pregunta para Silvia. Hoy son todas preguntas de darles bastante vuelta. Pero bueno, plantea. Las derivas feministas hacia el buen vivir hablan de alternativas ya reales en Euskal Herria. Procesos de transformación que son colectivos. Hay varias preguntas en una. ¿Cómo hacer para ampliar estas iniciativas o procesos y que llegan a más personas? También, ¿cómo superar esos nudos que atraviesan y dificultan como los tiempos, los sentidos comunes colonizados? Este concepto a mí también me ha encantado. En estos tiempos de profunda y multidimensional crisis que debilita lo comunitario y fortalece lo individual. Si tiene respuesta a esto, hacemos una ola. Aquí, aunque solo sea las tres. Y luego, y a mí está, yo la suscribo muy intensamente. ¿Cómo llevar estas alternativas a más mujeres que no están organizadas? Las ha hecho Lucía. No tenemos más detalles, pero Lucía ha hecho preguntas verdaderamente complejas y, por lo tanto, muy interesantes. Gracias, creo. Bueno, le voy a pedir a Fátima, que también me eche una mano, que yo creo que alguna pregunta ella también... A ver, no sé. O sea, ¿cómo ampliar? Nosotras, una de las cuestiones que siempre salía también como nudo, como debilidad de... A ver, las alternativas que hemos identificado en lo comunitario tienen la capacidad, como decíamos, de responder a diversidad de vidas, de adaptarse, ¿no? Si a veces la institución tiende a homogeneizar, lo comunitario responde mucho más a las necesidades como más reales, ¿no? Más aterrizadas y a la diversidad de personas, de cuerpos ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay un riesgo y es que se conviertan en elitistas, ¿no? O que solo lleguen a una parte muy concreta de la población, ¿no? Entonces, claro, esta es una de las grandes tensiones que siempre hay en todas las experiencias comunitarias, ¿no? Que, por un lado, consigamos desde estas lógicas más particulares, más propias, ¿no?, más aterrizadas, no quedarnos en un reducto chiquitín de las personas ya convencidas, sino conseguir llegar y ampliar a más, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, ojalá lo supiera, porque yo creo que una de las cuestiones que intentamos apostar es, primero, por dar valor a lo que ya se está haciendo, ¿no? Aun entendiendo que nada es 100% perfecto, que todo tiene sus imperfecciones, pero que estamos haciéndolo, ¿no? Primero, dar ese valor. Luego, conectar y poner en red para nosotros también era fundamental, o sea, porque a veces era como, ¿y quién habrá haciendo esto? Pues ya había gente, ¿no? Y había gente que lo que tú habías pensado ya lo habían pensado, ya lo habían materializado. Entonces, como aprender de las experiencias de otras, yo creo que es muy importante. Yo escuchaba a Fátima y me parece que lo que ellas hacen, por ejemplo, es un ejemplo súper claro de cómo tejer solidaridad desde lo cotidiano y esa es una experiencia súper potente. Nos puede parecer algunas pequeñita, grande o mediana, da igual, pero en la vida cotidiana, ellas, que estaba planteando, no tenemos a la familia, ¿no?, esta cosa que se nos plantea que es nuestro lugar donde nos van a cuidar, mejor o peor, pero el lugar al que tenemos que ir, no la tenemos cerca y nos construimos redes de cotidianidad solidarias y además no solidarias solamente de te doy un abrazo, que también, sino que tocan la materialidad, o sea, que ponen recursos a disposición de ese grupo, ¿no? Yo creo que esos son ejemplos pequeñitos, ¿no? Y que son pequeñitos en lo concreto, pero que son muy grandes porque yo creo que sí que nos ayudan a avanzar en este pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Entonces, no sé cómo, o sea, creo que ahí hay un salto de escala que es como un poco complicado de dar, que no sean, cómo saltamos de esta idea de iniciativas dispersas, chiquitindas, múltiples, a que sea una cosa más grande y fuerte y compacta, ¿no? Para nosotras también la escala del territorio nos ayudaba también a ver, ¿no? Porque a veces, cuando alejamos mucho el foco, nos parece que hay cierta dispersión, pero cuando te colocas, ¿no? En un ámbito más cercano, en un territorio, en tu pueblo, en tu barrio, puedes ver también la diversidad de cosas que se están haciendo, ¿no? Creo que por ahí también nos permitía ver que sí. Y luego, cosas tan básicas como creérnoslo también, o sea, decir que sí que podemos hacerlo, ¿no? Desde ahí también creo que es importante, ¿no? Y luego, por último, y no me quiero enrollar mucho, porque ya creo que no le respondí a Lucía, es que son cosas muy complejas, ¿no? Para nosotras también, por ejemplo, la idea de la espiral, que la he explicado como muy rápido, ¿no? Pero esta idea, por ejemplo, de qué les demandamos a las administraciones públicas, ¿no? Que en el tema de cuidados también siempre sale, ¿no? O sea, por un lado la administración pública y por otro lado las experiencias comunitarias, ¿no? Pero cómo tejemos esos hilos de continuidad, que creo que mañana también se va a hablar, ¿no? Qué otro público pensamos que pueda estar al servicio de eso comunitario y no al servicio del interés de unas pocas, ¿no? Entonces, eso también va a ir generando sinergias para fortalecer estas alternativas comunitarias, ¿no? Es como cambiar la lógica a múltiples niveles, ¿no? Es como que desde ahí. Y pues los nudos, pues no sé, es que son muy jodidos, la verdad. No sé cómo decir, sí. Luchar contra el tiempo, los tiempos, ser esclavas de los tiempos, ser esclavas del salario, pues son grandes debates. A lo mejor por lo menos estamos siendo conscientes y quizá la pandemia parece que al principio, sobre todo, nos hizo plantearnos un montón de grandes preguntas que a lo mejor ahora estamos en una huida hacia adelante cerrando casi de carpetazo, ¿no? Pero cuando hablábamos de, ¿no? Qué vida y cuáles son los trabajos esenciales y cuánto tiempo necesito para otras tareas, ¿no? Esas preguntas que nos hicimos, para nosotras hay que siempre estar actualizándolas, ¿no? Entonces, bueno, me he dispersado un poco en la respuesta, pero es que me han tocado preguntas muy difíciles. Entonces, quiero que ayudéis vosotras, ¿no? Que nos animáis. Sí, muy bien. Pero también siento que una de las cosas que a mí me fascina, de las millones de cosas que me fascinan del feminismo, es que estamos aprendiendo lo importante de plantearnos preguntas y no atrevernos a crear respuestas y menos desde una perspectiva que inevitablemente es individual y subjetiva, ¿no? Sino aportar a la pregunta colectiva y ir girando, ¿no? Yo siento que cada vez tenemos una pregunta más grande y con más focos, pero que precisamente eso es lo que nos hace cada vez más inquietas y más capaces de que entremos todas, ¿no? Me asusta siempre la gente que tiene respuestas... Ya, cerradas, ¿no? Y sin duda. Pero bueno, bueno, Fátima, para ti tengo dos y diría que una de más es muy difícil, pero igual a ti te parece estupenda. Que no me mueva. Vale. Hay una que me parece clave y otra que... Suave. Te voy a hacer la fácil primero. La fácil la hace Cristina y plantea si vuestra organización tiene relación con el movimiento feminista o con otros colectivos de mujeres o mixtos de Navarra. Y cómo es esa relación, si esas alianzas son importantes y cuáles serían las prioritarias. Y luego viene esta que si hubiera redoble de tambor haría falta, que sería... ¿Cómo sería el modelo político que rompe con la explotación de los recursos naturales, los derechos humanos de otros pueblos y que genere políticas que sostengan y reproduzcan la vida? ¿Está? 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 Estamos ahí como miembros de pleno derecho. ¿Por qué? Pues estamos en su formación. Participamos. ¿Cómo? En la Junta Directiva Permanente Flor de África está ahí. En el movimiento de afrodescendientes de Navarra estamos ahí. Participamos. En la comisión de feminismo para organizar 8 de marzo participamos como una asociación de mujeres feministas. A veces, últimamente no participan porque cuando... Yo a veces digo el feminismo, cuando tratan aquí en España, pensan solamente que feministas son personas blancas, mujeres blancas. No tienen en cuenta diversidad. No tienen en cuenta el feminismo de otra parte. Porque si hablamos de feminismo, África ha empezado con la lucha femenina hace círculo, y círculo, y círculo, y círculo. Pero como nosotras no hay información para llegar aquí, para hablar de mujeres feministas, el feminismo africano no se ve. Entonces, cuando participamos en esas plataformas, a veces nos sentimos un poco mal porque, por ejemplo, en Navarra, el primer año, la gente está, no hablamos euskera. Entonces, hablan euskera y no entendemos nada. ¿Y qué hacemos donde no entendemos? Entonces, tuvimos que reclamar, hablar con ellos. Tuvieron que, por ejemplo, ya meter gente que nos pueden traducir o hablar en castellano para que podamos entender. Y nosotros reivindicamos que considerarnos como mujer, como feministas también, porque mujer, ser mujer, no tiene color para nosotros. Mujer con M, sin color. Es mujer. En China, en África, en España, somos mujer. No hay la diferencia que existe entre eso. Entonces, luchamos por lo mismo. Aquí luchan por la igualdad, están avanzando porque tienen medios. En África no hay medio para llegar, pero estamos en esa lucha. Porque hoy en día, si hablamos de mutilación inital femenina, es porque las mujeres están luchando para erradicarlo, para trabajar. Entonces, tenemos relación y trabajamos y participamos activamente en las redes. Y además, ¿qué hacemos? Mujeres de Flor de África para participar. En cada plataforma, una de nosotros tiene que estar. Vamos a poner personas que pueden aprender y cuando llega obligación de Flor de África en la asamblea y tienen que explicar lo que pasa en la reunión. Todo lo que pasa en la reunión tiene que dar formación. Porque algunas no han estudiado, pero hablar se percibe. No pueden escribir, no pueden hacer, pero hablar se percibe. Entonces, para nosotros es importante que todo el mundo se entera de lo que pasa alrededor del feminismo, alrededor del asociacionismo de las mujeres, para aprender. Entonces, hacemos entrecambios. Hasta con la asociación de mujeres de Bilbao, mujeres del mundo. Fíjate solamente, como internacionalizamos Flor de África. Flor de África forma mujeres para crear asociación. En Toledo. En Hermoa. Palma de Mallorca. Salimos, nos invita para salir a hacer esa formación. Entonces, tenemos red. Porque podemos decir que la única asociación de mujeres africanas que existe antes aquí, solo africanas, fueron nosotras. No hay asociación mixta. No. Solo mixta entre hombres y mujeres, no. Solo de mujeres africanas somos por mujeres. Y fuimos a Hungría a representar a España. En Seminario de Salud Sexual Reproductiva para contar nuestra experiencia de trabajo sobre la salud sexual reproductiva y la sexualidad que trabajamos, la formación que hacemos con las mujeres. Entonces, eso significa que tenemos red. La segunda pregunta es muy pesada para mí. Es muy pesada para mí para hablar sobre la... La pregunta es cómo sería el modelo político que rompe con la explotación de los recursos naturales, los derechos humanos, los derechos de otros pueblos y que generen políticas que sostengan y reproduzcan la vida. Creo que es la gran pregunta de esta civilización. De civilización. Yo creo que... Yo nunca hablo... Si hablo de políticas de nuestro continente, creo que los políticos africanos tienen que ser patriotas. No digo más nada. Ser patriota, defender los derechos de sus ciudadanos, eso es... Termina con toda la explotación multinacionales, la guerra, todo lo que existe en África. Si sea un patriota consciente y piensa en el pueblo, se termina todo eso. Si no tienen beneficio o responde a Europa, occidente, porque los presidentes africanos, su patrón está en Europa, está en Francia, está en Inglaterra, está en España, su patrón, porque responde, no responde a la población. Entonces, si sean patriota para mí, terminamos con toda la pregunta que me hace la compañera. Quizá es una pregunta, no sé si os animáis, así un poco... Que podíamos lanzar también a Thais y a Silvia, ¿no? Te lo voy a lanzar a Silvia, que estás aquí, para que Thais se vaya preparando por si acaso. Evidentemente, es la pregunta de la civilización. Yo diría, feminismo, feminismo interseccional, claramente, ¿no? ¿Qué hace falta para acabar con la explotación de los recursos naturales de las personas, de los territorios, de los pueblos? Feminismo interseccional. Pero yo he venido hoy a hacer preguntas. ¿Qué opinas tú? Igual, no tanto el modelo, sino que... ¿Por dónde se te ocurre que nos podíamos orientar? No sé, yo creo que en la línea de lo que planteabais las dos, yo creo que tenemos que ir recuperando espacios de soberanía. Las personas, los pueblos, las comunidades, cada vez mayores. O sea, creo que la idea un poco también de nosotras cuando trabajábamos en Derivas era esta idea de soberanía feminista, que aquí también muchas compañeras de movimiento feminista están desarrollando y que para nuestra es bien interesante también como contenedor y como horizonte y como propuesta para el ya, ¿no? Y cuando decimos soberanía, pues eso, también hemos dicho de diferentes maneras, yo creo, en esta mesa, ¿no? En varios momentos es casi que quitar de las garras del capital, ¿no? Muchos, cada vez más ámbitos de nuestra vida. O sea, ir recuperando, defendiendo a aquellos que no están, que son muy pocos, y ir recuperando de las garras, pues cada vez más ámbitos, ¿no? Que están completamente, pues como explicaba también, ¿no? Fátima. No solamente en África, que evidentemente, sino aquí también en este proceso depredador, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ser conscientes de que tenemos una lucha ahí por recuperar capacidad de decisión, autonomía, soberanía, bueno, eso diría. Y me gustaría hacerle la pregunta a Thais, que entiendo que la seguimos teniendo, veo dedos así, o sea, que sí. Thais, a la pregunta que han hecho para Fátima, pero que hemos hecho extensible a todas, ¿cómo sería el modelo político que rompe con la explotación de los recursos naturales, los derechos humanos, los derechos de otros pueblos y que genere políticas que sostengan y reproduzcan la vida? Es la pregunta, la gran pregunta, ¿no? A partir de la cual nos situamos para pensar. Yo creo que no tenemos un modelo, ¿no? Que seguir. ¿Cómo sería ese modelo? Una sociedad que rompa con el capitalismo sería esa, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues hablamos del socialismo. Pero no hay una respuesta sencilla a esa gran pregunta, porque forma la base de buena parte de las luchas sociales que se están construyendo en todo el mundo, teniendo en cuenta la diversidad de realidades que hay, ¿no? Y las realidades que abarcan nuestras organizaciones, así que yo tampoco tengo respuesta. Pero bueno, hacemos un esfuerzo colectivo aquí y, bueno, pues se trata de que nuestras organizaciones están apuntando ya caminos, ¿no? Para romper con esas dinámicas. Y la respuesta es colectiva siempre, ¿no? Se trata de una construcción de un sujeto y, bueno, pues podemos dar una respuesta porque no somos tan diferentes, ¿no? En lo fundamental. Un primer elemento por el que nosotros apostamos en el MST como movimiento es la formación en la lucha de masas. La organización social de franjas muy amplias de la población. Nosotros partimos de la organización de los trabajadores rurales sin tierra. Pero apostamos también, ¿eh? Por todo tipo de trabajadores y trabajadoras en el campo o en las ciudades. O sea, pero es una sociedad organizada a través de distintos instrumentos. Y en la realidad brasileña, pues necesitamos un instrumento político, ¿eh? Que así podemos organizarnos. Con un único instrumento quizá no podamos, pero con distintos instrumentos de organización, sí. Pero esos distintos instrumentos tienen que ser capaces de dialogar y de construir procesos. Así que junto con el proceso social de organización hay otra palabra, ¿no? que es la de la solidaridad. Porque hay mucha dificultad para construir procesos comunitarios. Yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? De esta mesa redonda, ¿eh? Estoy escuchando con interés cuál es la realidad ahí. Pero aquí en Brasil, y quizá en otros lugares, la gente tiene muchas dificultades para construir procesos profundos de solidaridad, ¿eh? Entre las distintas organizaciones. Por ejemplo, MST organiza a esa parcela de la población, a los campesinos. Pero claro, tenemos que hablar también con otras personas que están en huelga, con los trabajadores informales, por ejemplo, del ámbito informal, que están viéndose muy afectados por la pandemia. O luchamos también con los parados, más de 13 millones de personas en paro. Así que son personas que han perdido la capacidad de ganarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, se trata de entablar diálogos. Estamos en un proceso de construcción de solidaridad. Un proceso profundo. Si no lo hacemos así, no vamos a conseguir construir esa otra sociedad que queremos. Así que, como digo, hay muchísimos procesos. Y el problema de ese espacio es que necesitamos una organización social donde las vidas estén en el centro. Esa tiene que ser nuestra guía. Y las mujeres del MST, además, han hecho una denuncia en ese sentido el 8 de marzo. Porque hay una empresa, una empresa en Brasil, que es uno de los conglomerados más importantes en Brasil, un conglomerado de empresas alimentarias, Camil. Y esa empresa se está aprovechando de este momento para aumentar absurdamente los precios de los alimentos de base. En un contexto en el que la gente no tiene nada. Es muy poco ético. Y además es muy sintomático de una sociedad en la que la vida no se pone en el centro. Es un momento en el que tenemos 10 millones de brasileños y brasileñas pasando hambre. Pues las empresas capitalistas están aumentando sus ganancias, subiendo los precios de los alimentos básicos. Así que, bueno, pues hay que pensar en otra sociedad si rompemos con esto, con esta dinámica. O sea, queremos una sociedad en la que la vida sea prioritaria. Una sociedad en la que la vida esté en el centro. Y todas las vidas, además, esas personas que mueren de hambre. Bueno, pues ese tema ya es central ahora otra vez en Brasil. Porque la situación realmente es muy grave. Pero también hay personas que mueren en situaciones de violencia. Personas trans asesinadas por crímenes de odio. Personas LGBTI. Mujeres. Personas negras. 2020. Vimos que hubo una explosión mundial de revueltas también. Porque hay un racismo estructural en varios países. Por lo tanto, necesitamos pensar en eso y lo que queremos es colocar las vidas en el centro. Sí, bueno, esto que plantea Thais es clave. Y a mí me gustaría, ya que estoy aquí y he venido a hacer preguntas, aparte de las que me pasan. Cuando hablaba de poner las vidas en el centro, todas las vidas en el centro. Y añado yo todos los cuerpos en el centro. Y Thais lo ha avanzado así un poco por encima. Pero sí me gustaría, si ella quiere ampliar, pero también vosotras, tanto Fátima en su organización como Silvia en vuestro proyecto. Bueno, pues estamos viendo que de alguna manera hay un auge de determinadas violencias. Y que está habiendo mucha violencia contra las mujeres, mucha violencia machista, pero también mucha LGTBIQ-fobia. Mucha violencia contra los cuerpos no heteronormativos. Entonces quería saber si en vuestro proyecto habéis conocido alguna iniciativa concreta o tenéis alguna propuesta concreta. Tanto Silvia como si Fátima en vuestra organización, si trabajáis la realidad en este caso de las mujeres LGTBIQ y cuál es vuestra perspectiva en ese sentido. Y si Thais también luego quiere ampliar un poco lo que no ha podido contarnos en la primera intervención, también sería muy interesante porque ella ha hablado específicamente del eje LGTBIQ. Bueno, nosotros no tenemos este colectivo, pero participamos cuando hay cualquier tipo de actividades para la manifestación de 28 OTA. Participamos con ellas y estamos trabajando en solidaridad con ellas también porque ellas reciben una forma de violencia que sufren tanto institucional como violencia en la calle. Y nosotros también lo mismo, de otra forma, pero lo mismo sufrimos porque estamos trabajando para como erradicar diferentes formas de violencia, tanto violencia doméstica como mutilación genital femenina, matrimonio forzado que hacen las niñas aquí. Y también violencia institucional de racismo y xenofobia que recibe la mujer negra cuando va a buscar empleo o cuando vaya a cualquier administración. Forma de tratar a esta persona. Intentamos participar en diferentes plataformas o en diferentes programas del gobierno de Navarra para poder dar nuestra voz allí y para que nos escuchen y reivindicamos lo que nosotros vimos que es injusto hacia nosotros, hacia el colectivo o la sociedad navarra. Participamos en eso, pero directamente en nuestra comunidad, como es un tema para africanos, es muy delicado. Por ejemplo, las mujeres no vienen, pero nosotras para trabajar, trabajamos con las mujeres que aceptan porque en África la gente no conoce realmente el tema porque para ellos están lejos de eso, pero trabajamos la sensibilización, la aceptación de diferentes formas. Porque no se sabe, estamos aquí en segunda generación, nuestras hijas o hijos, ¿qué nos van a decir en futuro? Entonces tenemos que estar preparadas antes de llegar a eso, es eso que trabajamos. Gracias. May, es una super pregunta también. Nosotras es verdad que el proceso fue muy concretito, muy chiquito, pero sí que era una inquietud que teníamos también de cómo tratar de esa realidad que queríamos mirar, que tuviera integrada la dimensión interseccional, que nos encanta la palabra, pero luego dotarla de contenido es complejo. Y cómo abordar esos múltiples prismas ahí, no como una suma de cosas, como una lista de pa, 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 sino cómo esto va interactuando. Entonces lo intentamos con carencias, con incoherencias, como todos los procesos. Pero bueno, creemos que a la pregunta concreta que hacías, por ejemplo, sí que fue una dimensión que intentamos que atravesara todos los ejes, pero salió muy específicamente en el de violencias machistas, claramente, salió muy específicamente cuando hablábamos, por ejemplo, de la violencia que muchas de las mujeres participantes denunciaban, por ejemplo, que sufrían en el sistema de salud. Por ejemplo, hablamos de todo lo que tenía que ver con los servicios para, bueno, pues para ser padres, madres X, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los servicios, todas las preguntas que se dan por supuestas, la violencia clara que se sentía ahí, o sea, fue un elemento de debate que nos trajo también muchos temas muy interesantes y luego también hablamos de los cuerpos normativos, claro, pues también pudimos pasear por la Gran Vida de Bilbao y, como las derivadas al final son paseos, también quedamos, ¿no? Y pudimos ver la normatividad de los cuerpos de las mujeres en muchas dimensiones, ¿no? Y bueno, ahí también pudimos abordar esta temática. Entonces yo creo que para nosotras fue un elemento fundamental del eje de violencias machistas y está ahí, desde luego, sí. O sea que... Si puedes contarnos, Tais, que antes no ha habido tiempo para que nos detallaras un poco más cuáles han sido las iniciativas o las estrategias o las propuestas que lleváis desde el MST para trabajar el eje LGTB. Sí, sí, voy a intentar hablar un poquito de ello. Bueno, porque normalmente yo hablo más normalmente de ese tema y, bueno, pues no he tenido mucho tiempo, pero voy a intentar hacerlo brevemente. Nosotros empezamos un proceso de debate en 2015, un proceso bastante reciente dentro de nuestra organización. Pero hicimos un diagnóstico y es que a pesar de que tenemos una serie de líneas políticas en el MST, pues somos un movimiento también, bueno, pues que luchamos por una sociedad emancipada, contra las violencias, queremos unas relaciones sociales justas, equilibradas, todo eso es nuestro objetivo. Esas líneas políticas generales están identificadas, pero todavía identificamos muchas contradicciones en relación con el colectivo LGTBI. Y aquí, un ejemplo, llegamos a la conclusión de que solo mostrando nuestras contradicciones y nuestros problemas podríamos hacerles frente. Teníamos algunos casos de algunos campamentos que debatían si una familia de dos mujeres o dos hombres o una familia con alguien trans podría vivir ahí en el campamento. O si eso podría desmoralizar en la lucha por la tierra, etc. Eso lo hemos llegado a vivir. Y la conclusión a la que llegamos es que si no tuviésemos líneas políticas claras, bueno, pues en algún acampamento sería imposible. Entonces necesitamos esas líneas para poder debatir eso. Entonces, a partir de esos debates en nuestros seminarios nacionales, en nuestros espacios, lo que hicimos fue presentar espacios autoorganizados LGTBI para que se pudiesen identificar las cosas que estaban ocurriendo sobre el terreno. Y segunda acción, modificar las normas generales del MST. Digamos que es nuestro instrumento interno, nuestro reglamento interno, nuestro estatuto, por así decirlo. Son documentos de base, etc. Es una especie de reglamento interno, como digo, donde dijimos que el MST es algo abierto a todo el mundo, sin distinción de orientación sexual o identidad de género. Y ahí incluimos también el compromiso del MST en la lucha contra la violencia de las personas LGTBI. Así que si hay alguna violencia contra este colectivo en nuestros territorios, esas personas, bueno, pues son sancionadas de algún modo. Bueno, pues los núcleos de base han debatido sobre el tema. Entonces, bueno, pues esas personas son sancionadas y, bueno, y si son personas que están en tareas de organización o de coordinación, pues se les aparta de las tareas. Entonces sí que hay algunas sanciones, pero no es un proceso punitivo, por así decirlo. O sea, se trata de identificar y se trata de que haya procesos políticos de formación más amplios. Claro, en casos extremos, si hay algún tipo de violencia de facto, ahí sí, ahí hay que tomar medidas. Y ahí hemos conseguido hace poco que, bueno, pues que la fobia LGTBI fuese un delito en Brasil. Y en algunos casos extremos, bueno, pues se puede recurrir a la legislación, eso sí. Pero otras actividades, nuestros cursos de formación política, dirigidos también a tratar este tema LGTBI. Porque al final, bueno, pues una de nuestras limitaciones era la comprensión política de esta realidad, ¿no? Una comprensión política limitada del movimiento LGTBI dentro de la lucha política. Se mantiene esa idea de que las pautas, bueno, pues desaparecen en la coyuntura, por así decirlo, ¿no? Nuestro presidente es homófobo, abiertamente, ¿no? Y, bueno, pues muchas personas decían que el presidente o los diputados hacían cosas para desviarnos del foco de la lucha, etcétera, ¿no? Una especie de cortina de humo, ¿no? Y decían que al final el colectivo LGTBI tenía una pauta muy identitaria, que fragmenta la clase, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de problemas que aquí siguen existiendo. Entonces, nosotros queríamos construir una línea política también en ese sentido. Construir procesos colectivos para formación, procesos de escudo también, para que las personas pudiesen, desconstruyendo también dentro del movimiento, ¿no? Entender que nosotros partíamos de una base equivocada. Entonces, cuando hay un proceso con intención... Aquí, por ejemplo, en las últimas elecciones, nuestro presidente Bolsonaro articuló con una campaña también de desmantelar derechos económicos de trabajadores, pues organizó una campaña de desmoralización de los LGTBI. Dijo muchísimas mentiras. Fue una campaña construida sobre la base del medio, ¿no? Si ganase la izquierda, pues los niños se someterían a procesos de cambio de género en las escuelas, se les obligaría a recibir materiales obscenos en las escuelas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad complicada. Y la política neoliberal, al menos aquí, en estos países, ¿no? ¿No? Colonialistas, etcétera, pues esta política neoliberal viene articulada con políticas contrarias a los derechos humanos. Mujeres, negras, negros, colectivo LGTBI son políticas muy, muy articuladas. Y en algunos países se consigue identificar esa derecha liberal, que viene también con el feminismo liberal, etcétera. Hay un debate LGTBI liberal, pero como digo, aquí, en la derecha, es realmente Montaraz, por así decirlo, ¿no? Está muy articulada. No sé si he respondido. Aquí se trata de construir un colectivo LGTBI que tenga una estructura más permanente dentro de la organización. Para que en los estados también se reproduzcan, ¿no? El MST es un movimiento muy grande y no podemos controlar todo lo que ocurre en todas partes. Entonces, a veces no conseguimos tener una política que se esté llevando a la práctica al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Entonces, en cada lugar, pues digamos, hay ritmos distintos en la organización. Pero al menos hemos, en 2018, hemos intentado poner el colectivo LGTBI como una estructura fija dentro de la organización. Así que los estados también necesitan reproducir todo eso, ¿no? Ese esfuerzo colectivo. Y así garantizamos que se vaya ampliando. Y bueno, pues el ritmo ahora es más lento debido a la pandemia. Porque en los territorios hay muchas dificultades de acceso a Internet para empezar. Así que durante la pandemia, bueno, hemos mantenido actividades con los liderazgos, por así decirlo, ¿no? Con personas que tienen algún tipo de coordinación o personas que tienen acceso un poquito mejor a Internet. Pero en los territorios, sobre el terreno, en los campamentos, ha habido muchísimas dificultades para seguir con los trabajos durante la pandemia. Así que se ha interrumpido buena parte de la actividad presencial, sobre todo. Sí, pero no solo ha respondido Tai, sino que creo, y nos mirábamos aquí, que desgraciadamente algunas dinámicas nos suenan mucho, ¿no? Esta idea de una extrema derecha que ya no esconde su misoginia, su racismo, su colonialismo, pero también su LGTBI-fobia. Y esta idea de que vamos a pervertir a las criaturas, ¿no? Explicándoles que existe la diversidad y que hay una alternativa a la heteronorma, pues parece que las vamos a pervertir. Pero bueno, pues por eso tenemos una agenda de lucha común. Así que a mí esto me da la esperanza de que podemos construir, como estamos haciendo hace tiempo, luchas comunes, ¿no? Bueno, yo me gustaría terminar, hay todavía unos minutos y esto es un poco que lo improviso yo, pero me gustaría aprovechar la ocasión y espero que, Fátima, no te parezca una encerrona. Pero bueno, siento que ahora, bueno, esto es una cosa que defiendo yo hace tiempo, que yo siento que el principal reto del feminismo ahora mismo, en el momento histórico y político en el que estamos, en el Estado español, pero también especialmente en Euskal Herria, y esto lo digo por lo que sucedió en las jornadas feministas de Euskal Herria, que hubo, bueno, pues todo lo que es el feminismo de Euskal Herria se juntó para encontrarse, definir su agenda, marcar sus retos y generar lo que al fin y al cabo es el marco de referencia para todas las feministas vascas, que entendemos que el movimiento feminista es nuestra referencia y nuestro motor y nuestra casa, ¿no? Y hubo, pues mucho debate sobre lo que tiene que ser el feminismo antirracista y cuál es un poco la, cómo sería la agenda o las propuestas o cuáles serían los siguientes pasos a dar para poder hacer de verdad, y no solo desde el discurso y desde lo teórico, un feminismo que contribuye al antirracismo, ¿no? Esto sé que es un poco encerrona, pero con que nos des dos claves o las que tú quieras darnos, creo que en… Bueno, yo creo que en colectivo feminista, primera cosa que tiene que hacer es invitar la participación de toda la diversidad de mujeres, de todo, la participación de diversidad de mujeres, tener voz, de opinar, de poner las propuestas para poder trabajar, se puede ayudar en ese programa de discurso xenofobia y racista que está circulando hoy en día en España, a nivel global en España. Entonces, participación de diversidad, participación de propias mujeres de otra parte del mundo, en el colectivo feminista, ayudaría mucho para eso. Pero si estamos solamente en el feminismo, que hablamos en nombre de otro colectivo, no ayudaría a terminar con eso que estamos luchando. Porque la lucha es común de todas las mujeres, es común. Al principio le había dicho, mujer no tiene raza, no tiene color. Es mujer con él de todo el mundo, dependiendo de dónde viene, de quién eres. Pero si integramos la participación de todas las mujeres, la lucha puede seguir adelante. Es por eso que nosotros, nuestro lema dice, todas juntas somos más. Si no implicamos la gente. Nosotros vimos, grupo colectivo feminista, luchar, hablar, afrodescendente, pero si no hay participación real, no existe la lucha antiracista. No existe, porque estamos cada uno por su lado. Entonces, la unión hace fuerza. Muy bien. Bueno, pues siento que ahora, que nos estamos viniendo arriba y que si tuviéramos una cerveza subversiva de esas que nos ofrecía en la distancia Tai, seguiríamos mucho más. Pero bueno, tenemos que respetar el tiempo y no destronar el trabajo, pero también entronizar el tiempo para hacer un poco cada una lo que le apetezca, aparte de estar aquí hablando de la agenda colectiva. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar ya, si os parece. A mí me gustaría recoger alguna de las cosas que habéis dicho, que me ha parecido interesantísimo lo que planteaba Tai cuando nos… Fíjate que conocemos la lucha del MST hace tiempo, porque creo que es la mejor manera de conocer una lucha, que es que tenemos grandes amigas que nos han explicado en primera persona y con su cuerpo lo que es esta lucha, pero recordar, como decía, los tres ejes que son reforma agraria popular y transformación social y lucha por la tierra. Y esta idea de ocupar, resistir y producir, que sobre todo era producir alimentos, pero también nuevas relaciones sociales, me parece muy interesante también esto que ha dicho. Además, yo creo que es una gran pelea que tenemos de dejar de ser de verdad un feminismo blanco y liberal y creo que en esa lucha estamos todas. Que decía Tai también que no es un proceso voluntario romper con las opresiones cuando estás en una organización de izquierdas, que no es una elección lo de tener perspectiva feminista o estar contra la LGTBI-fobia o contra todas las formas de opresión y esta idea de hacer formación en la lucha de masas. En este momento de tanto individualismo, cuánta falta hace, creo que todas habéis hecho una referencia constante y a mí eso me parece clave a lo colectivo, que juntas, que entre todas, que entre nosotras, que lo colectivo y la red es lo que nos salvará de esta pandemia y de todo lo que ha sucedido. De las cosas que decía Silvia, lo de destronar el empleo tiene asterisco, pero cómo sería el caminar hacia un buen vivir feminista y el descolonizar esos sentidos comunes. Y yo apunto, si me dejáis, os apunto también esto de desmontar el discurso de lo normal. Cuánto daño hace esto de que decía, no sé si le gustará a Taiz Caetano Veloso, pero que decía que de cerca nadie es normal y cómo la idea falsa de normalidad nos ha hecho tanto daño. Y bueno, pues Fátima, creo que lo has dicho ahora también al principio, esta idea de visibilizar, visibilizar las diferentes realidades, la realidad de las mujeres, de las mujeres africanas, las realidades que normalmente son las que tienen más dificultades para salir y para ser sujetas políticas de esa lucha que es la que nos salvará. Y me dejas terminar con ese entre nosotras. O sea, yo quiero y le digo desde aquí a Mónica y a todas las organizadoras que les propongo que la próxima jornada se llame entre nosotras y le recordemos que ha sido una aportación de Fátima. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado y que habéis participado. Muchas gracias a las personas que habéis hecho preguntas, que han sido preguntas que dan para una nueva jornada. Y os recordamos que mañana volvemos a estar, nosotras no, nosotras estaremos ahí conectadas, intentando bien verlo, pero que estaremos otra vez mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pongo casi, porque hay un montón de gente ahí que es la que nos hace las señales de cuando todo está bien. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Fátima, muchísimas gracias Tais y muchas gracias a todas las personas que nos habéis estado viendo y a las que nos veáis en diferido, que ahora también es una cosa que se lleva mucho. Así que, es que ricasco y pues ya sabéis, feminismo o barbario. Eso es, muchas gracias. Gracias, que ricasco.